R.N.B. La Radio de la Información presenta Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo Aló Presidente, una transmisión en directo del presidente con su pueblo Atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas Aló Presidente, el programa de todos los domingos con señal libre Vía satélite, InterSat 806, para todas las emisoras del país Estamos aquí para darle los buenos días a la República Bolivariana de Venezuela A todos nuestros compatriotas Desde aquí, desde Caracas, la Radio Nacional de Venezuela Transmite el programa número 26 de Aló Presidente El primero de este año 2000 con el primer mandatario nacional La semana pasada estuvimos en Vargas con casi todo el Consejo de Ministros En nuestra nueva emisora, una emisora solidaria, una emisora de emergencia La R.N.B. Vargas 88.5 FM Que está prestando un valiosísimo servicio a toda esta comunidad valiente del Estado Vargas Y transmitimos de la rampa 4 del aeropuerto de Maiketía Hoy estamos aquí para hablarle a todo el país Y darle la bienvenida este año al Presidente de la República Después de esta terrible tragedia que nos conmovió La historia de Venezuela ha cambiado después de esta tragedia Que no tiene título para definirla La memoria de todos los venezolanos se sacudió con esta tragedia Hoy cumplimos exactamente un mes Y en nombre de todos los venezolanos les damos muchas gracias Por la solidaridad prestada a todos los organismos La empresa privada, particularmente el ejército de Venezuela Y como dice Eclesiastes Hay un nuevo tiempo, un tiempo para levantarnos Un tiempo para comenzar de nuevo Venezuela va a vivir Vamos a transformar este país, Miguel Ángel Así es, y a partir de este momento A lo Presidente lo retransmiten 23 emisoras en todo el país Incluimos también la nueva estación del Estado Vargas Y del Estado venezolano RNB Vargas 88.5 FM Y las otras cuatro emisoras del Complejo Radial de Radio Nacional de Venezuela En este programa número 26 de hoy domingo 16 de enero del 2000 Nos acompañan en el estudio El Ministro de Salud y Desarrollo Social Gilberto Rodríguez Ochoa El Ministro del Trabajo Lino Martínez El Ministro de la Secretaría General Francisco José Rangel Gómez Y el Comandante William Fariña Presidente del Fondo Único Social Así que ahora con ustedes el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez Frías Muy buenos días Presidente Muy buenos días hermano, buenos días Miguel Ángel Buenos días Juan, buenos días a todos Señores Ministros, amigas y amigos, Teresita y el equipo Bueno, domingo 16 de enero del 2000 Es el primer programa de Aló Presidente en el que participo El domingo pasado estaba medio knockout Pero afortunadamente estamos en pie desde el mismo día domingo en la noche El primer programa de Aló Presidente en el que participo directamente en este siglo En este milenio Y este será el siglo de Venezuela Este será el milenio de Venezuela De la paz verdadera Del desarrollo humano Del desarrollo social Del desarrollo económico Del desarrollo político Democrático Verdadero Serio Del desarrollo integral del país Pidamos a Dios porque así sea Ya que Juan citaba el Eclesiastes Así es Veo que andas por esos caminos Y estos tiempos hay que tomar en cuenta Estás tomando ese camino Que bueno Vale Gracias El camino de Dios Bueno fíjense que Hablando de Dios Y su permanencia Pues en verdad uno se siente A pesar de que Ya ha pasado un mes De aquella tragedia que sacudió el alma colectiva Y el cuerpo nacional A pesar de eso pues La herida El sentimiento está a flor de piel Ahora venía entrando yo Acá a Radio Nacional de Venezuela A estas instalaciones donde hay tanto afecto Tanto cariño Uno llega y se siente de una vez en casa E impactado por una vibración humana tan impresionante Y le dije a Teresita Siento Aide La siento allí Allí detrás de De ese panel Con su sonrisa Ofreciendo café Pasando el dato Pendiente de todo Si hace un mes Junto con tantos venezolanos Se nos fue Aide Aide Briseño Era nuestra jefa de producción Pero no se fue Se fue Pero no se fue Porque aquí se siente ella Aquí dentro de este equipo Esplendoroso Magnífico De aló presidente Así que Pero debe estar ya rumbo a Higuerote Con su delegación de España Que vino a seguir Ofreciendo apoyo Del rey de España Del reino de España Del gobierno español Así que Venezuela Le da la bienvenida Calurosa al príncipe de Asturias Y a toda la carga humanitaria Y a toda la bondad De esa gente española Que esos hermanos españoles Que tanto queremos Gracias a España A toda la España Igual nos visitó ayer Y sigue con nosotros Hoy Seguiremos trabajando Al salir de este programa Con el presidente Del Banco Interamericano de Desarrollo Este extraordinario Latinoamericano Y hombre del mundo Que es Enrique Iglesias No el cantante Como dice Él siempre dice No, no soy el cantante Enrique Iglesias El uruguayo El presidente del Banco Interamericano Quienes nos han ofrecido Apoyo inmediato Ante la crisis Hace un mes Casi que el mismo día Y ahora están evaluando Ya la fase estructural Para apoyarnos De manera mucho más firme En el proceso De reconstrucción De Vargas Y de Venezuela Porque Bueno Aquí no podemos hablar Solo de la tragedia Del 16 de diciembre Del 1999 No Aquí tenemos Una tragedia histórica Es una tragedia De medio siglo Y como lo hemos dicho Desde hace un año Estamos apenas Comenzando la reconstrucción De todo el país Que fue destrozado En buena parte Después de estos De estas décadas De desgobierno De corrupción De incapacidad De insensibilidad De falta de planes De falta de rumbo De falta de liderazgo De falta de humanismo Bien Pues Recordando A Aidey A todos los que Se nos fueron Pero que en el fondo No se fueron Miles y miles De venezolanos Aquí estamos Hoy exactamente A un mes A Lino Lino Martínez Ministro del Trabajo Hombre Revolucionario De este pueblo Un mes exactamente De aquella tragedia De aquel latigazo Porque fue así Un latigazo Que partió el alma Y que la tiene allí Nuestra alma Nuestro coraje Nuestra voluntad Allí Siempre Siempre Presta para Asumir el reto A un mes De aquella tragedia Creo que es conveniente Hacer Una La más Posible Lo más brevemente Posible Evaluación De Qué pasó Por qué pasó Qué se hizo O qué se ha hecho En este mes Cómo estaba la situación Hace un mes Y cómo está hoy Y cómo Seguirá Hacia dónde vamos Cómo seguirá Evolucionando Cómo seguiremos Manejando Esta catástrofe De la cual Y es bueno decirlo No teníamos Precedente En toda La historia De Venezuela Ninguna No había No teníamos Creo que Catástrofes Parecidas Que ocurrieron Aquí Ninguna Llegó pues A la cantidad De Ni mil muertos Yo recuerdo Que uno se horrorizaba Hace apenas Dos años Cuando vimos Por allá Un terremoto En la India Y mil muertos Uno se horrorizaba Uno decía Dios mío Uno se imaginaba Mil muertos Pero qué cosa Tan grande En verdad Es una cosa Demasiado trágica Hablar de un muerto Ahora mil Así de un día Para otro Familias enteras Bueno Imagínate lo que nos cayó A nosotros De un momento A otro Allí Cálculos Ninguno de ellos Oficiales Ninguno de ellos Oficiales Solo Extraoficiales Solo Aproximaciones Solo Cálculos Pudiera haber 15 mil muertos 12 18 20 mil No sabemos Y es posible Es posible Que nunca Se sepa Con exactitud Es lo más probable Que nunca Sepamos con exactitud Cuántos muertos Quedaron sepultados Allá En Vargas Y algunos aquí En Caracas Pero en Caracas La situación La situación fue más Manejable Controlable Rápidamente Afortunadamente Ahora Fíjense que Ayer Por cierto Me pasaban Me llegó Una semana Una semana Una semana atrás Considerando Esta es la pregunta Considerando El impacto De las calamidades Y la forma Como respondimos Ante ellas ¿Cómo se siente Usted Frente al futuro Del país? Fíjense ustedes Más pesimista Porque creo Que no supimos Unirnos Para responder Ante esta tragedia Dice 1.7% 20% Dijo Ni optimista Ni pesimista Creo que Con más esfuerzo Y unión De todos Se podrá levantar Al país Ahí anda 20% Sin embargo Creyendo Que se levantará Al país Por supuesto Y un altísimo Porcentaje 76.7% Después De la calamidad Dice que se siente Más optimista Porque el país Demostró Una gran unión Y capacidad De respuesta Esto es Indudable Indudable Ese 20% Y ese 1.7% Pues Habría que Respetando Por supuesto Su opinión Que es libre Pero sin embargo Invitarlos Pues a que Abran un poco Más los ojos Y quizás el corazón Y quizás La conciencia Lo que aquí pasó Le demostró Al mundo De lo que es Capaz Venezuela A nosotros Nos cayó De repente Una fuerza Equivalente Ayer me comentaba Alguien Viendo el desastre Después de un mes Todavía se ve La huella Y se verá Durante mucho tiempo Más Bueno me decía Alguien Esto parece Pareciera que cayó Una bomba atómica Aquí Pareciera que cayó Una bomba atómica Allí En el litoral Y aquello Destrozó Y cayeron No sé cuántas toneladas Y aquel desastre Aquella calamidad Bueno y Inmediatamente Nosotros comenzamos A sentir Por todas partes La reacción Fervorosa Solidaria Hermosa Ante el dolor Ante la crisis Ante la tragedia Yo recuerdo Claramente Que el día 15 de diciembre Pues Estábamos en el referéndum Estábamos desplegados Por el país Todos Y afortunadamente Ayer me volvía A repetir Alguien en Vargas En una esquina De De Macuto Una señora Con unos niños Que iban Están sacando Algunos de los enseres Que allí les quedaron Me decía una señora Chávez Menos mal Que hubo referéndum Y yo le preguntaba ¿Por qué? ¿Por qué tú me dices eso? Para oírla El raciocinio De una mujer del pueblo Y esa es una cosa Que anda recorriendo Vargas Menos mal Que hubo referéndum La señora me dijo Bueno porque yo Fui a votar Donde me correspondía A pesar de la lluvia Ella me dice Que fue a votar En la tarde En la tarde Se desplazó De su casa Donde vivía Y se llevó Sus hijos Para no dejarlos solos Votó Y se quedó Para dormir En casa De una amiga En otro barrio Muy cerca De la mesa De votación Bueno Donde ella vivía Ahí no quedó nada Aquella madrugada Amaneciendo El 16 Otro señor Otro señor Me había dicho Ya hace unos días Chávez Menos mal Que había referéndum Y yo le pregunto ¿Por qué? Dice Bueno porque Muy cerca De De mi casa Estaban los soldados Esa fue una Gracias a Dios Que hubo referéndum Y el plan República Estaba desplegado No solo en Vargas En todo el país Pero en Vargas Particularmente Miren Si eso no hubiese sido así Y yo no sé por qué Hace Como dos meses Nosotros discutiendo Con la asamblea Constituyente Y Con los equipos Electorales Asesores Estábamos discutiendo Las posibles fechas ¿No? Del referéndum Y bueno Todo indicaba Que había que hacerlo El domingo 18 de diciembre Yo no sé por qué A alguien se le ocurrió No chico Vamos a hacer eso El miércoles 15 ¿Vale? ¿Por qué no el jueves? ¿Por qué no el martes? ¿No? El miércoles 15 Alguien dijo Creo que fue Miquilena Bueno La asamblea decreta Día feriado No laborable Como al final ocurrió Y Y eso fue otra ventaja Para mucha gente Que fue día No laborable Pudieron salir Salieron De sus casas Estaban por fuera Algunos A visitar familiares Que se yo Otros no fueron a trabajar Me decía una Una muchacha también Hace como dos semanas Menos mal que No era laborable ese día Decía ella ¿Por qué? Le pregunté Bueno Porque yo No fui a trabajar Y el sitio donde yo trabajaba En la mañana Eso quedó Arrasado En la noche Para el otro día Lo de los soldados Desplegados por todas partes Entonces dice Mucha gente Que gracias a Dios Ellos tuvieron a quien acudir Los soldados Ustedes saben que tienen radio Todos los puestos Estos de En las mesas electorales Tienen un oficial Coordinador de varias mesas Todo un sistema Pues de Que está Capacitado para activarse En defensa Ante cualquier ataque Cualquier emergencia Inmediatamente Se activó El plan República Pero Los soldados Comenzaron A despreocuparse Por las urnas Electorales Y comenzaron Entonces a Integrarse a la población Para enfrentar Aquel desastre Mira yo recuerdo La madrugada Del 16 En la casona Amaneciendo Recuerdo que Martínez Morales El general jefe De la casa militar Estábamos allí En contra Porque hay que ver Bueno Cómo comienzan a correr Las mentiras Fíjate tú Y esto lo quiero comentar Ante toda Venezuela Porque yo estoy seguro Que la mayor parte De los venezolanos No cree esto Pero pudiera haber Algún incauto Que lo crea Porque aquí Hay razones Para creer cosas Pues no Y como hay una técnica De rumores No Juan Tú que sabes de eso Porque tú estudiaste Comunicación social ¿Verdad? Empieza un rumor A sonar Y a sonar Goebbels Mentiras y mentiras Todos los días repetidas Alguna gente puede creer Que es verdad Mira yo ayer leí Yo no había leído Esas cosas Porque a mí no me gusta Leer basura Ya yo estaba enterado Que decían por ahí Que yo y que estaba Allí en ¿Cómo se llama esta isla? Que yo ni conozco En La Horchila Llanero no va para la playa En La Horchila Pero no Ayer leí algo Que estaba saliendo Ahora por internet Y correo electrónico Y esta cosa Un escrito Bien hecho Bien redactado Y Ese escrito Se lo atribuye Un supuesto oficial De la armada Que dice Que estaba en La Horchila Fíjate tú Yo no lo traje Yo anoche lo vi Y dije que me lo trajeran Pero no lo veo por aquí Eso está circulando En internet Un oficial O alguien Alguien que dice Yo estoy seguro Que no es ningún oficial Activo al menos Dice que yo Oficial de la armada Estaba en La Horchila Y me consta Dice No son estas palabras Pero él dice Que él le consta Que yo llegué a medianoche A La Horchila A medianoche Estábamos nosotros Terminando De reunirnos Allá en el palacio Los ministros Incluso Gruber A esa hora salió Por ahí A un sitio Donde estaban unos damnificados Y me reportó Posteriormente Que los llevó Al parque Naciones Unidas Bueno Pero dice que Dice este escrito Que anda circulando Por ahí Por el mundo Además Porque esto sale ahora Por el mundo entero Y lo mandan en inglés Y en francés Para que lo lea El mundo entero Y a lo mejor Lo agarra un periodista Por allá en Alemania Que se yo Y lo publica Y sale En prensa internacional Esa infamia De que el presidente Hugo Chávez Estaba Emborrachándose Mientras Había una catástrofe Así circulan Las mentiras En el día de hoy Por el mundo Y bueno Entonces Yo me divertía Mucho ayer Pero claro En el fondo A uno le da Le da dolor Tanta capacidad De maniobra Y de invento Y de mentira Dice que ahí Estaba un grupo De invitados Internacionales Incluyendo al presidente Fidel Castro Y que ahí Bueno Como uno dice En criollo Juan Ahí nos entramos A palos Toda la madrugada Celebrando el sí Un festín Y que bueno Yo me enteré Fue ya en la tarde Del 16 Del desastre Pero que como andaba Bajo efectos del alcohol Así dice Este yo no Pude hacer nada Hasta que volví en mí Y fue en la noche Ya que me echaron aire Ese día Y me bañaron A lo mejor Que le hablé al país ¿No? Bueno una cosa así Que capacidad de mentir Yo estoy seguro Que los que inventan esto No a lo mejor A lo mejor estoy siendo injusto Pero por el tipo Por la calaña ¿No? Estoy seguro Que ni un vasito de agua Le han dado a un damnificado Estoy seguro Que no movieron Ni un pelo De su cabello Ni arriesgaron Ni un pelo Para atender La tragedia De los venezolanos Entonces yo Debo al mismo tiempo Que explicarle al país Y esto parece Que es una tarea eterna Para mí Salirle al frente Por la dignidad No solo de mi persona Sino del mismo Pueblo venezolano A esta mentira Y a estas mentiras Que tratan De manchar De poner a dudar A mucha gente No tanto aquí en Venezuela Porque aquí nos conocemos Casi todos Sino más allá De las fronteras venezolanas Pero yo estaba recordando Y por eso me llegó El también El recuerdo De esta Tamaña mentira Que en la madrugada Del 16 Ustedes recuerdan Que el 15 Bueno El triunfo del sí Fue esplendoroso Y hubo un nivel De votación Superior Al del referéndum Del 25 de abril Aquí en Venezuela Ha habido Dame otro cafecito Por favor Ha habido aquí en Venezuela Dos referendas En la historia El del 25 de abril Y el del 15 de diciembre Bueno Estamos comenzando Apenas un proceso Que aquí no se conoce Muy bien Un procedimiento No es lo mismo Una elección de presidente O de gobernador O alcalde Que un referéndum nacional El referéndum Del 15 de diciembre Fue mucho mejor En participación Que el del El primero que hicimos El 25 de abril Fue mucho mejor La diferencia es apreciable Incluso Pues ese día Porque también se ha dicho Incluso eso sí Lo sacó la prensa internacional Que nosotros Los venezolanos Ya no se me acusa Solo a mí También se me acusa a mí Y eso es la misma El mismo laboratorio De mentiras Que nosotros No le hicimos caso A la tragedia Porque estábamos Empeñados Y empeñados En hacer el referéndum Que hemos debido Suspender el referéndum Para atender la tragedia Que mentira La tragedia Verdaderamente Se desató A partir de la madrugada Del día 16 de diciembre Hace exactamente Un mes Un día como hoy Hace un mes El día 15 de diciembre En el estado Vargas Que fue el más afectado A las 9 de la mañana Porque yo tenía Comunicación permanente Con el plan república Y con Bueno Diversos entes Regionales Pero especialmente Con el plan república Y el consejo nacional electoral A las 9 de la mañana En el estado Vargas Se habían instalado Más del 90% A las 9 y tanto Casi entre 9 y 10 de la mañana Se había instalado en Vargas Casi el 90% De las mesas electorales Me recuerdo que me dijo El general Sarazar Que habían tenido que cambiar Solo 3 o 5 mesas De sitio Y que habían colocado Le pregunté Incluso Mira Pero y como hace la gente Que vaya a votar allí Para saber No Se puso un cartelón Grande Y se quedó un soldado Allí en la puerta Y el que llegue Lo llevan Es a 4 cuadras De cerca Porque estaba inundado O que se yo Un colegio Bueno Así que La tragedia se nos vino En la madrugada del 16 Yo recuerdo que En la madrugada del 16 Pues nosotros estábamos pendientes Y teníamos una situación Que la vivimos en carne propia Porque se estaba viviendo Por radio Allá en la residencia presidencial De la viñeta La viñeta no, perdón La Guzmania Allá en Macuto Donde yo tampoco No la conocí La conocí fue ahora Bajo el lodo Le pasé por encima Le pasé a los techos por encima Yo jamás fui a la Guzmania No me dio tiempo Estábamos haciendo una escuela ahí Lo lamento porque Eso era para una escuela Ya se estaba transformando En una escuela En la Guzmania Los soldados El teniente y los soldados Que estaban de guardia allí Porque ahí había armamento Y munición Un puesto militar pues De custodia Y algunos empleados civiles Una señora La cocinera Etcétera Estaban en el techo Y ellos por radio Nos decían Bueno Estamos aquí Pero Y se oía las piedras ¿No? Esto está lleno de piedras Las piedras están chocando Esto se puede caer La casa tiembla ¿No? Es una casa fuerte Tan antigua ¿No? Del siglo pasado Y se oía Vale El rumor Entonces yo le decía Al general Martínez Bueno Pero no podemos hacer nada Chico Decía No pero es que no se puede entrar Ni por aire Era la madrugada Y no se veía nada Que quien va a entrar Por aire A donde Ni por tierra La misma autopista Caracas-La Guaira Ya no se podía Pasar Y la carretera Hacia Macuto Y los Caracas Pues estaba destrozada En toda su extensión Y por mar Tampoco Entonces era Un sentimiento De verdad Desesperante Oír a aquellos muchachos Por radio Decir que el agua Sigue subiendo Que siguen cayendo piedras Y uno sin hacer nada Pedirle a Dios Y así como esos muchachos Pues mucha otra gente Que estaba en los alrededores Allí en Macuto Y a lo largo y ancho Del litoral Recuerdo que ese día 15 El día 15 Nosotros hicimos Un consejo de ministros Celebramos Suspendimos Había una reunión En Palacio En la puerta del Palacio Que habíamos invitado Al pueblo A celebrar El triunfo Con música Nosotros Yo mandé a suspender eso A las 6 de la tarde Y recuerdo Que comencé La cadera nacional Como a las 9 de la noche Diciendo Este ha sido Un parto con dolor Porque Ya teníamos Las primeras cifras De cadáveres De muertos Estamos satisfechos Estamos satisfechos con los resultados Pero no tenemos nada que celebrar Tenemos aproximadamente 20 muertos En el estado Vargas En Caracas Claro Usted comenzó ya A dar noticias de la tragedia Ya cuando a mí me hablaron De que había 20 muertos Dije Dios mío Ya no es Una persona que desapareció Que andan buscando Una persona O dos personas No Son 20 muertos Ya a esa hora 20 muertos Ya pues Contabilizados Así que yo me comencé A dar cuenta De que Y empezamos a alertarnos Esa noche Llamamos al consejo De ministro Y nos quedamos atentos A ver cómo evolucionaba La situación Una serie de comisiones Que trabajaron Y el 16 No fuimos Yo estuve por salir Desde la mañana En helicóptero No aguantaba Pues la desesperación Determinó Que hay varias capas De piedras gigantescas Allí en las costas De Vargas Están haciendo pruebas De carbono 14 A ver en qué época Ocurrió cada una De esas capas Porque se teme Que esto ha venido Ocurriendo desde hace Mucho tiempo Incluso me decían ayer Que Alexander von Humboldt Por allá en 1798 Hace 200 años Que vino aquí Este gran científico Alemán Alexander Humboldt Recorrió todas estas costas Y mundos Hizo Unas memorias Maravillosas Que recomiendo Se lean Se llama Viaje a las regiones Equinoxiales De las indias occidentales Ajá Por ahí va el nombre Viaje a la región Equinoxial Algo así De las indias occidentales De las indias Bueno Me dicen No lo he leído Pedí que me trajeran El escrito de Humboldt Donde él Habla ya De que observó Un fenómeno Que pudiera ser parecido A esto En 1804 Hace un siglo casi Sí, pero lo presenció En 1790 y tanto Por ahí Por ahí está Hace 200 años Ahora Tenemos que precisar Muy bien La posibilidad De que eso pueda ocurrir Dentro de 100 años Otra vez No podemos entonces Dejarnos llevar Por intereses De alguien Bien sea Económico Que yo quiero Hacer otra vez Aquí este complejo Para que Ganar dinero No, 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 no Esto es muy serio Nosotros Tenemos que ser Muy serios Y muy responsables Y muy objetivos En esto De lo que decidamos Ahora Puede depender La vida De cientos De miles De personas Dentro de no sé Cuántos años Así que Yo le he pedido Paciencia A la gente De Vargas Hay muchas ideas Por allí Que hemos estado Recibiendo Pero no se podía Recuerdo que Incluso llegué a decir Bueno, pero vámonos Como sea Ya después de mediodía Y nos fuimos como sea ¿No? Violando las mismas Normas de seguridad La opinión de los pilotos Recuerdo que Incluso le dije a Rangel Mira, no vamos a llevar A nadie inocente Por ejemplo Que se yo Inocente digo Camarógrafo Periodista No, vámonos nosotros solos Los dos pilotos El ministro de secretaría El general Rangel El secretario privado El general Méndez Y yo Y el edecante de guardia Puros militares Pues para no llevar Porque era bajo riesgo El vuelo Pudimos entrar Después de varios intentos Por el callejón ese Que se abre ahí En el ¿Cómo se llama? El callejón de Tacagua Apenas vimos un destello De luz allá En el horizonte Y por ahí se metió el piloto Le dije Dele por allí Y llegamos de repente Pues rompimos la barrera de nubes Y llegamos a A Mayquetilla Empezamos a dar vuelta Tratamos de entrar Hacia Macuto Hacia esa zona Que era la más afectada No se podía entrar El helicóptero El helicóptero No podía entrar Era imposible El mal tiempo Y bueno Y una visibilidad nula Cero El piloto Un metro más allá De la cabina No se veía absolutamente nada Imposible Que un helicóptero Pueda entrar allí Así que regresamos Y aterrizamos En el comando De infantería de marina Recuerdo que ahí Comenzamos a ver Los primeros refugiados Damnificados Ahí nos quedamos Unas dos horas Hablando con unos niños Con mucha gente Una señora llorando Un hombre joven Que me dijo Que había perdido Toda su familia Que él se salvó Porque estaba por fuera De la casa Pero se desapareció Su casa Luego pasamos allí Unas horas Aterrizó el ministro De la defensa Se enteró Que nosotros Habíamos salido Por las redes De comunicaciones Y se fue detrás Y también pasó La barrera Y luego Él no pudo subir A Caracas Recuerdo Él se quedó O se vino por tierra No se como hizo Para subir Con un vehículo rústico Lo cierto es que Fuimos después Al comando del 58 Destacamiento De la Guardia Nacional Que estaba full De damnificados Y recuerdo Que ya había detenidos Allí Unos saqueadores Yo vi unos señores Ahí encerrados Pues en un cuarto Y le pregunto Mire, ¿estos quiénes son Que los tienen ahí? No, estaban saqueando Le dije Bueno, vamos a Comencé a dar instrucciones Muy claras Estos señores Bueno, ténganlos ahí Detenidos Hagan el registro Respeto absoluto A los derechos humanos Nada de atropellos A menos que Menos que Que haya necesidad Porque la situación Sobrepase un límite Pero desde el mismo primer día Comenzaron Algunas personas A aprovecharse De la tragedia Para saquear Incluso me dijeron En la tarde Cuando ya me venía Que habían violado Una niña Habían violado Dije Agarren No pudieron Capturar Al violador Se metió Y algunos Se armaron Que asaltaron Y tomaron armas A una de las cosas Que me informó allí El comandante De la guarnición El almirante Rodríguez Tineo Es que Bueno Algunos puestos policiales Quedaron afectados También Y gente Se metió allí Algunas Algunas personas Y se llevaron Armas Y se llevaron Munición Y se atrincheraron Arriba en el cerro Arriba Hay muchas Muchas vaguadas Y cosas de estas Bueno De todos modos Las instrucciones Que dimos Desde el mismo inicio Es el respeto Absoluto A los derechos humanos Recuerdo mi discurso Dos días después A las tropas Paracaidistas Cuando Ordené La Introducción De la brigada De paracaidistas A la zona De desastre Porque aún No podíamos entrar Por tierra Ni por agua Solo por helicóptero Y ustedes saben Que un helicóptero Apenas puede sacar A 5, 10, 15 personas Máximo Y eran miles De personas Miles y miles Así que Recuerdo mis instrucciones Nadie hace uso De las armas A menos que se sienta Atacado Que el individuo O la unidad Se sienta Atacada Por armas También Armas de fuego Y esto lo digo Porque voy a hacer Un comentario Más adelante Acerca de Esto que también Está corriendo Por todas partes De que Hoy leí Unas declaraciones Lo menos que puedo Catalogarlas Es de irresponsables De un ex ministro De la defensa Diciendo que aquí En Vargas Ocurrió Otro 27 de febrero Fíjate tú Que irresponsabilidad Tratando de manipular La tragedia Para Sus factos Yo no voy a responder Esas cosas De todos modos Porque siempre he dicho Que las águilas No cazan moscas Y esa gente Que anda diciendo eso Está a la altura De las moscas Nosotros andamos siempre Y es un consejo Que le doy A todo aquel Que se sienta Difamado Injuriado Andemos A la altura Volemos a la altura De las águilas No bajemos A la A esa Situación Rastrera De las moscas Pero en todo caso No la persona Que lo dice Sino el hecho Y no por mí Sino por lo que allí Pasó realmente En honor a la verdad En honor al sacrificio De tanta gente Al dolor de tanta gente Y a lo que allí Realmente ocurrió Un poco más adelante Pues yo voy a hacer Algunos comentarios Al respecto Bueno Pero en todo caso Esto nos llena De mucho optimismo Que el 80% Casi de los venezolanos Diga que se siente Ahora más optimista Más optimista Después de la tragedia Porque vio Cómo reaccionó Un pueblo Cómo reaccionó El mundo Cómo reaccionó El mundo entero Desde el mismo Instante del inicio De la tragedia El mundo demostró Que ama a Venezuela Como Venezuela Ama al mundo Quiero agradecer El apoyo Solidario De tantos países Más de 80 países Creo que por ahí Está la lista Bueno Las llamadas Las manifestaciones De condolencia De soberanos De príncipes De reyes De jefes de estado De gobernantes De hombres De mujeres del mundo Eso hay que agradecerlo Y nuestro agradecimiento Será eterno Un mes después De la tragedia Yo debo felicitar A todos los que han Trabajado en ello Todos Los de la primera fase Estuvo coordinada Por el ministro De la defensa La defensa civil Los bomberos La policía El grupo de voluntarios Que por todos lados Surgió Los grupos de rescate Porque la primera misión La primera tarea Era La primera fase Era Salvamento Salvemos la mayor cantidad De gente posible Incluso ahí perdimos Un número de personas Diez personas Perdimos En las labores de rescate Además de la tragedia Dos helicópteros Que perdimos Uno De defensa civil Con Ocho personas Y Uno de la fuerza armada Con dos personas Que fallecieron Pero fue Una labor Extraordinaria Fue un rescate Por aire Por mar Y por tierra Aquello fue Bueno el país Ustedes vieron Los venezolanos Vieron imágenes Yo Cuantas cosas Vimos allí Desde el 16 El 17 El 18 El 19 El 20 Todos esos días Esta primera semana Yo sentí Un Tuve un sentimiento Tan Tan hermoso Un día Cuando por fin El primer barco De la marina Pudo llegar A la orilla De la playa Por Caraballeda Porque esa era otra cosa La playa estaba bloqueada Unos 100 o 200 metros De playa Estaban bloqueados Por rocas Y troncos Y piedras Los barcos No podían llegar A la orilla Solo en helicóptero Uno podía ir y venir Por tierra Imposible Pero queríamos meter Los barcos Estos Transportes Donde caben 3000 personas Para atracarlos A la orilla Del mar Lo más cerca De la playa Esos barcos Como son planos Por debajo Llegan a 10 metros Lo más cerca posible Y con unas cuerdas Pues uno va La gente va entrando Al barco Y son barcos gigantescos De transporte De tropas De infantes De marina Más que todo Por fin Logramos meter El primer barco Logró meterse Se fue apartando Ya el oleaje Un poco Y encayó el barco Cerca de la playa Dos cuerdas Y los infantes De marina A la playa Nosotros aterrizamos Al instante Cuando me informaron Por radio Que el barco Estaba listo Aquello era impresionante Ver de donde salía Tanta gente De los corales Y caravalleras Porque me habían dicho Que ahí no había quedado Nadie con vida Y resulta que no chico Debajo de las piedras Detrás de las matas Debajo de los techos De las casas De túneles Que había Entre las piedras Gigantescas Salían niños Hombres Ancianos Y sabes lo que vi yo ahí Vida Yo dije Hay vida por todo esto Dios mío Cómo sobrevivió Esta gente Se pensaba Que eso era Todo Todo Bueno Una especie De camposanto Y no sólo Que salió la gente Haciendo una cola Larguísima De como Tres mil Cuatro mil personas Que iban agarrándose Unos a otros No sólo eso Sino verle los ojos Aquella gente Verles la vida Verles el Verles el dolor Pero por otra parte El optimismo La 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 Entereza moral Aquí estamos Decían Y con mi hijo Y con mi abuela Y algunos hasta con su perrito Haciendo una cola Haciendo una cola A la vida Y aquel barco Con sus puertas Grandes abiertas Y rumbo a la vida Y de allí Al puerto De la Guaira Y de allí Un avión Hércules Hacia Maracay O hacia Barquisimeto Y a la vida Y hoy Después de Debo decir Que en esa primera fase Cívico-militar Una operación Que alguien me decía Que recordaba La operación aquella De Dunkerque O el rescate En parte de Vietnam Aunque eso fue De otra proporción Pero fue una operación Sin precedentes Ahí rescatamos En una semana En menos de una semana Bueno Unas 90 mil personas 90 mil personas Por aire Por mar Y algunos por tierra Hasta donde podíamos llegar Haciendo picas Y trochas Y especialmente Los infantes Y los paracaidistas Que ya se fueron a la zona A vivir con la gente Día y noche Las motos Las motos Hubo un escuadrón de motos De estos de motocross El ministro Rodríguez Ochoa Que hacía motocross Hace 20 años Se metió por allá Nunca No, nunca Nunca he hecho motocross No te gustó nunca Bueno Sacaban a la gente Las motos Hasta de 3 personas Uno veía Aquellos motorizados Bueno Saltando por encima De las rocas De las piedras De la quebrada Hicieron una gran Una gran tarea Bueno Luego La segunda fase Que la dirige El ministro Rodríguez Ochoa Después de ese salvamiento Después de sacarlos De damnificados De rescatar cadáveres Y yo quiero decir Lo siguiente también El rescate de cadáveres Se hizo Como yo creo que nunca O muy pocas veces Se había hecho aquí Desde el mismo instante Desde el mismo inicio De la tragedia El viceministro De justicia El general Flores Villalobos Con grupos de fiscales De médicos forenses Levantando cadáver Por cadáver Incluso activaron Unas Estas cavas grandes Allí de Que estaban en el puerto Unos containers Unos containers Que son cavas Bueno Para tener allí Los cadáveres Cadáver por cadáver Con todos los procedimientos De ley Por primera vez En una tragedia Como esta No hay fosas comunes No Yo mismo le dije No quiero fosas comunes Y ahí El país vio Como el dolor Aquel de traer A los cadáveres Los que fueron Identificados Sus familiares Enterrados Cristianamente Y no En fosas comunes Es totalmente falso Esas consejas Que andan por allí De que se dejaron Cadáveres tirados De que había Bueno Que hubo muertos Masacrados Por las balas De no sé quién Del ejército Bueno A menos que me lo demuestren Pero más adelante Hablaré un poquito de eso Ya lo dije No voy a entrar en el tema En este momento El pueblo de Vargas El pueblo de Venezuela La solidaridad En todo el país Empezaron a recoger Leche Pañales Ropa Comida Agua Aquí en Caracas Múltiples centros De acopio Y bueno Voluntarios a pie En moto En carro Haciendo columnas Yo incluso El 16 en la noche Que salí a recorrer Caracas Recuerdo que fuimos Por aquí Por donde hubo La quebrada Catuche Catuche Ahí estaban trabajando Reparando unas tuberías Y mucha gente En la calle Conseguí chicos Unos muchachos Andaban con un soldado Fíjate tú Un grupo de muchachos A la una de la mañana En un camioncito Todo viejo Pero bien bueno Con unas ollas Llenas de comida caliente Cargaban una sopa Cargaban arroz Y una carne Bien, bien sabrosa Yo probé un poquito Y yo les pregunto ¿Y ustedes quién nos mandó? ¿Ustedes pertenecen a él? No, nosotros salimos solos Esa comida la hicieron En la casa de uno de ellos Y el soldado Fíjate tú El soldado Era del Plan República Yo le pregunto ¿Y usted soldado? Del batallón Bolívar Creo que me dijo ¿Y dónde está tú? No, yo me sumé aquí a esto Estos muchachos me pidieron Que yo los acompañara Para darle seguridad ¿No? Porque él andaba Dándole seguridad Porque salir a una de la mañana Tú sabes cómo es la Bueno, ellos andaban repartiendo Comida esquina por esquina A los que estaban trabajando Rescateres Daban Cargaban unos pocillos Y le daban Dice Eso es el primer día El mismo 16 en la noche Y mucha gente con Con megáfonos Es decir Se despertó Una red solidaria Como nunca antes en Venezuela Ahora Como decía el canciller Rangel Esos días En un programa Que le vi por televisión Eso No salió de la nada No Eso es Producto de un proceso Que ha ido sembrando Que vino sembrando El amor entre nosotros Claro Ahora nosotros podemos decir Que Venezuela resiste Cualquier cosa Lo que venga Nos puede poner a prueba La situación Y nos ha puesto a prueba Pero bueno Aguantar 40 años Del desastre de Cocopellano Ya es bastante Pero esta tragedia Y ojalá más nunca Dios mío Se repita algo parecido Nos puso a prueba Y aquí estamos Apenas 30 días después Fíjense los resultados Humanos en primer lugar Casi 100 mil personas Salvadas De la tragedia Rescatadas Y ahora están No en barracas Por allá olvidados Como hacían No Lino Tú que tienes más experiencia Que Rangel Y que William Y que yo En estas cosas Pero yo recuerdo En tragedias menores De hace 10 años atrás 15 años atrás Yo era oficial Teniente o capitán Y en una ocasión Recuerdo que vinimos A jugar pelota a Caracas Y nosotros siempre Nos quedábamos En la circuncrición militar Ahí nos concentraban A los equipos deportivos Ahí en Conejo Blanco Donde meten a los concritos A los reclutas Cuando no hay recluta Eso está Cuando no había recluta Eso estaba vacío Ahí nos metían a nosotros Bueno recuerdo que Convivimos una vez ahí Con un grupo de damnificados Pero esa gente pasó ahí Meses Y meses Y meses En el suelo O alguno que otro colchón Cuando venía entonces La recluta Los sacaban de ahí A la calle Vayan a ver Bueno no Ya se les acabó el tiempo Vayan a ver que hacen Bueno iban otra vez A hacer su rancho de lata O se iban O los mandaban a Cartanal Por metiéndoles viviendas Y allá vayan a Cartanal Para que vean Yo si conozco Cartanal Fui muchas veces Ahí está en la Cota Mil Todavía a la altura De San Bernardino En la salida de San Bernardino Un poco de container Con gente adentro Que son damnificados Solo basta pasar por allí Para que uno vea El resultado De 40 años De tratamiento de tragedia Sí Todas las barracas Todas las barracas Todo eso son damnificados Y ahí Les decían No vamos a dejarlos aquí Por un mes Y ahí se quedaron Por 20 años Por 40 años Nosotros no estamos haciendo eso Y yo en persona Ayer fui a Cumaná Por ejemplo Y he ido al Guri He ido a Fuerte Huaycaipuro He ido al Táchira Y seguiré yendo Por todo el país Con los ministros Con los civiles Con los militares Los voluntarios Porque estamos Transformando Los damnificados En dignificados Fíjense ustedes Que apenas A 30 días Después de la tragedia Ya estamos entregando Casas Unas casas Y no solo las casas Les estamos entregando Unas casas Con algunos implementos Porque mucha gente Perdió todo Todo menos la vida Que es lo más importante Pero ahí está Ayer en Cumaná Entregamos 130 viviendas Que estaban ya Habían comenzado Estaban a la mitad Bueno aceleramos Y terminamos Esas viviendas En Barinitas Entregamos 50 Hace una semana Allá en Barinas El 5 de Enero El 5 de Enero Y viviendas Con créditos Créditos Que con facilidades De pago Por supuesto No vamos a cobrar Eso en un año Pero con una pequeña Nevera Una pequeña cocina Una camita Un pantry Porque tampoco Vamos a dejar La gente ahí En el suelo No Además de eso Un mes después En resumen Estos damnificados 68 mil Están En albergues En refugios La mayor parte De ellos En cuarteles Yo ordené Y así se cumplió Por supuesto El permiso Indefinido A miles de soldados Hoy en día Están en la calle De permiso Miles de soldados Y los cuarteles Y los cuarteles Ahí en Fuertetiuna Por ejemplo Hay tres batallones En la calle De permiso Y ahí están viviendo Incluso tabiqueamos Hicimos tabiques Separamos Para hacer Tipos de habitaciones Dentro de esas cuadras Grandes de tropas Yo dije Yo no quiero ver La gente allí Todo el mundo Los niños Con las mujeres Vamos a agruparlos En familia E hicimos tabiquería El que quiera ir Por Fuertetiuna Vaya para que los vea Y los campos deportivos Y la misa Y comida Desayuno Almuerzo Y cena Comida caliente No están en el suelo Y la seguridad Y la seguridad Y están ya los niños estudiando Aquí tengo el informe Todos esos niños Que están en Fuertetiuna Por ejemplo Para poner un caso Están en un liceo Que está dentro de Fuertetiuna En escuelas Convertimos Aulas de soldados En aulas para niños Y también en algunos colegios Del valle Y de coche Y de la zona circunvecina Pero ese es un ejemplo Nada más Lo mismo está pasando En San Cristóbal Lo mismo En Huarico En San Juan de los Morros En Barquisimeto En Mérida En Valencia En Monaga En Maracay También tenemos que reconocer El apoyo de muchos gobernadores De muchos gobernadores De muchos funcionarios De mucha La empresa privada El sector bancario Que nos han apoyado Pues no a nosotros Al pueblo Al país A la moral A la unión nacional Así que un mes después La parte humana Ha sido tratada Con altura Como merece El ser humano Allí están Viviendo Con dignidad Pero por otra parte Ya estamos entregando Viviendas Porque esa gente No se va a quedar En cuarteles Toda su vida Ni en barracas No, vamos a hacer viviendas Para todas esas familias Y hemos activado Un plan especial Que hemos llamado La tercera fase Viviendas Pero además Empleo Microempresa A través del INSE Allá en el Guri El que quiera ir al Guri Vaya Además que va a disfrutar Mucho aquel paisaje Pero para que vea Donde estaban abandonadas Más de 200 Apartamentos Familiares Y más de 100 Apartamentos Más pequeños ¿Cómo se llaman Estos apartamentos? Tipo apartamento De soltero Tipo estudio De una habitación Eso estaba ya abandonado Desde que Desde que hicieron La represa del Guri Inmediatamente Clemente Escoto Se comunicó con nosotros Hicimos un plan Y eso ya está funcionando Tiene luz Agua Y allá están Bueno Más de Creo que están llegando Ya a 2000 personas En el Guri Son 375 viviendas Pero allí No solo es que están No, ya están trabajando Porque a través del plan De empleo rápido Que comenzó en diciembre Estamos dándole empleo Organizando cuadrillas Ahí está trabajando El Fondo Único Social Ahí está William Fariña Con las guarniciones militares Haciendo cuadrillas De mantenimiento Están pintando Los edificios Limpiando Los campos deportivos Incluso hay entrenadores Deportivos ya Que estaban damnificados Allá había un boxeador Y un entrenador De béisbol Y ya tienen equipos Con los niños Porque tienen canchas Aquellos son espacios Muy abiertos Sin ningún tipo de riesgo Ya está el INSE Allá Con sus talleres Dictando cursos De carpintería Para las mujeres De repostería Ya están haciendo Mesas Y sillas Con la madera De los pinos De Uberito Que hemos llevado Para allá O sea Están dignificados Porque están viviendo Como tiene que vivir Un ser humano La educación La salud Atención médica Atención sanitaria La educación La vivienda El trabajo Estamos buscando Soluciones integrales Y en esa dirección Vamos Y ya hemos logrado Grandes avances Apenas 30 días después Además de eso Y para terminar Este largo comentario Porque hay llamadas Me dice Teresita Pero este es un programa Especial pues claro Motivado a estos 30 días Esa primera fase Se cumplió Con altura Con una gran eficacia Yo felicito A todos los que Trabajaron allí Especialmente Mi reconocimiento Postmortem A los fallecidos En los dos helicópteros Que perdimos Que los perdimos Porque Son hombres audaces Hay que ser audaz Para estas cosas Hay que ser audaz Meterse en helicóptero Pero a esos sitios Miren No era nada fácil Y recuerdo que Yo recuerdo Por ejemplo Como Cuando me informaron Los del helicóptero De la fuerza aérea Allá en el PH Es que Llegó alguien Allá Donde nosotros Estábamos Andábamos caminando Por un sitio Y me dijo Mira Chávez Hay gente En el PH Todo ese cerro Se vino abajo Pero arriba En la loma Mucha gente Logró salvarse Y subió a la loma Yo ordené Un reconocimiento aéreo Sobre la zona Y en verdad Vieron la gente allí Porque es que Había gente Por todos lados Y entonces Se hizo el plan Para llegar al PH Por tierra Me decían No No se puede Imposible Se vino abajo El cerro Y quedó Fue un barranco Pues Bueno Por aire Es la única manera Y comenzaron A hacer Viajes Ya habían hecho Creo que Dos o tres viajes Llevando agua Primero que nada Sacando heridos Y creo que fue En el tercer viaje En el tercer viaje El helicóptero Rosó El aspa Con un cable De alta tensión Que estaba allí Y ellos No lo vieron O lo vieron Pero bueno La audacia Se cayeron Redes Si Cayeron cables Por todos lados El helicóptero Se incendió Y allí murieron Dos coroneles De la fuerza aérea Yo decía A sus hijos Allá en Maracaya Uno de ellos Dos niños Uno de Once años Y otro de nueve años Y a su viuda Que es teniente También Asimilada De la fuerza aérea Yo les decía Y a su madre Y a su gente Les decía Murió como Cristo Yo envidio Esa muerte Le pido a Dios Que cuando me mande La muerte Me la mande así Es decir Como Cristo Morir por los demás Morir por otros Morir por audaz Por ir a llevar Aliento Vida Por rescatar a un niño Por darle la mano a un niño Y salvarlo Vale la pena morir O a un anciano O a una persona Cualquiera Igual los muchachos De defensa civil También me decía El padre de uno de ellos Me decía Mire Este muchacho Que chavista era Así me lo dijo Y bueno Después del 4 de febrero Se fue a hacer curso De piloto Y de defensa civil Y de rapel Y todas esas cosas Y se metió en grupos De Era un niño El 4 de febrero De 1992 Apenas tenía 25 años Ahora Y bueno Audaz Y apenas la tragedia Me dijo su padre Se fue Y se puso de voluntario Agarró ese helicóptero No vino más nunca A la casa De día de noche Y consiguió la muerte Como Cristo También Buscando Salvando vidas Así que A ellos nuestro recuerdo A todos Y a todos los que se nos fueron En la tragedia La segunda fase La que está coordinando Entre el general Comandante del ejército Lucas Rincón Romero Que está ya destacado En el litoral Igualmente está el ministro Rodríguez Ochoa Que está con nosotros acá ¿Cómo se ha trabajado? ¿Cuántos subcomités? 14 El subcomité de agua De vialidad El subcomité De telefonía De electricidad De alimentación De vivienda Etcétera Bueno Un mes después Fíjense ya La autopista Caracas-La Guaira Está Reabierta Y en funcionamiento Un 100% Y tenía fallas estructurales Tenía caídas de borde ¿Cómo se trabajó? Yo recuerdo que hasta el primero de enero En la noche Estaban trabajando allí Máquinas de todas partes Voluntarios Los ingenieros militares Los ingenieros de Edelca El colegio de ingenieros Colaborando todo el mundo Más bien había que controlar un poco A los voluntarios Al voluntariado Porque era Era una avalancha Y había que organizarlos Por supuesto Y eso fue maravilloso Además el aeropuerto nacional Internacional Que se cerró Por supuesto Ya está funcionando 100% Apenas un mes después La carretera Entre La Guaira Maiketía Ya está llegando A Nare Ayer estuvimos revisándola Y pasándola revista Junto al príncipe Felipe De Borbón Y tiene 8 kilómetros Hacia la vía Mamo Y 8 kilómetros Hacia Mamo Hacia allá Hacia el oeste Ya hay Se trafica por todo eso Ya la carretera Se ha abierto Y eso eran toneladas Y toneladas Y toneladas Bueno la autopista principal De La Guaira Maiketía Eso estaba bajo Dos o tres metros De barro Y de piedras Ya eso está Hay tráfico Va y viene Y ya la gente entra Y sale Ya incluso hay autobuses De transporte Colectivo Que van hasta allá Y recorren el litoral O sea Hemos recuperado ya La normalidad Relativa Por otra parte El servicio de agua Quedaron destrozados Los embalses Las plantas De tratamiento Las tuberías Las plantas De bombeo Todo eso Imagínense ustedes Todo eso quedó destrozado En cien Las tuberías En no sé cuántas partes Partidas por todas partes Incluyendo la que va de Caracas Allá al litoral Más de un kilómetro Dice el ministro Y las plantas Y las plantas de tratamiento De bombeo La de picure La de la otra Ya como se llama La de arriba De la primera Que está por allá arriba Puerto Maya Puerto Maya Todo eso quedó destrozado Bueno ya hoy Se ha restablecido Un 60% Del servicio de agua De ese sistema Y el resto Lo estamos cubriendo Haciendo un gran esfuerzo Con cisternas Plantas de tratamiento Potabilizadoras Desalinizadoras Que han llegado De Francia Han llegado De España De Estados Unidos Son pequeñas plantas Que bueno Potabilizan el agua Otros sistemas Rudimentarios Que se han puesto En marcha Pero claro Que tenemos que seguir Haciendo un esfuerzo Grande en el agua Ayer En el recorrido Que hicimos Con el príncipe de Asturias Y con el presidente Del BID Y otro grupo de gente Y periodistas Una de las cosas Que la gente más clama Es agua Más agua Claro Son miles de personas Que están allí Y estamos manteniendo Eso con cisternas Con pequeños envases Pero ha funcionado bien La organización social Y el suministro Hay que incrementarlo Pero ahí está El agua Es uno de los problemas Más graves Que tenemos allí La electricidad Se ha restablecido En un 70% De los residentes De la gente De los sectores residenciales Vialidad Ya decía Electricidad Agua La seguridad Se acabaron Saqueos Brotes Estamos controlando Un 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 aspecto sanitario De cierta peligrosidad Con expertos internacionales Producto de unas sustancias Tóxicas Que estaban Depositadas en el puerto Y se derramaron A eso lo tenemos Ahí Controlado Y bajo permanente Inspección Algo muy importante Es que No hubo Y estoy seguro Que no habrá epidemias En un conflicto Como este En un desastre Como este Donde hay tal cantidad De muertos Y de aguas negras Que se botan Y se derraman Por todas partes Y bueno Y todo ese barro Que bajó de la montaña Agua estancada Agua estancada Materia orgánica Que se va Corrompiendo Bueno Moscas Se desatan Las ratas Animales Por todos lados Sin embargo Y ahí han trabajado Miles de médicos De paramédicos Personal voluntario Tanto venezolano Como extranjero Desde México Vinieron médicos Paramédicos Los cubanos Todavía están En algunas regiones Del litoral Todavía están Médicos Y paramédicos Norteamericanos Ayer hablé con Dos de ellos Una muchacha Y un joven Oficial norteamericano Que son Bueno Paramédicos Atienden a la gente Por allí Andan desplegados Por todas partes Vigilando El ministerio de salud Desarrollo social Bueno Todo El seguro social Se sienta atacada Por armas también Armas de fuego Y esto lo digo Porque voy a hacer Un comentario Más adelante Acerca de Esto que también Está corriendo Por todas partes De que Hoy leí Unas declaraciones Lo menos que puedo Catalogarlas Es de irresponsables San Juan de los Morros Calabozo San Fernando El eje Barinas Barinitas Mérida El eje San Cristóbal La fría Sur del lago Hacia Maracaibo El eje Ciudad Bolívar Puerto Ordaz San Félix Guri Santa Elena De Guayrén Maturín Guiria Vamos a regarnos Por el país De manera equilibrada Y eso lo vamos a hacer En conjunto Estamos Estamos avanzando En esa dirección Y yo los invito Y esta es la tercera fase Que tenemos que verla De manera conjunta No solo Vargas Sino Es la redimensión Y la redistribución Geográfica De la población Venezolana En todo el país No puede ser Que 80% De la población Venezolana Viva Vivamos Yo vivo aquí también Vivamos en el centro Del país En la franja Centro-Norte-Costera Donde fue la tragedia Tenemos que Desplazarnos En los próximos años Para concentrarnos De manera equilibrada En otros centros Poblacionales Otros ejes Poblacionales Al sur del país Donde hay millones De hectáreas De tierra fértil Para cualquier Actividad económica No vive ni siquiera El 10% De la población Esto es producto De la irresponsabilidad Del último medio siglo No hubo planes De poblamiento No hubo planes De ordenamiento Territorial Para generar empleo Para generar Soluciones Porque tampoco Se trata de que la gente Se vaya a ir Para un desierto Donde no haya carretera Ni salud Ni educación No, no Ni empleo La solución Es integral Y vamos Hacia la solución Integral El ministro Jorge Giordani Es el coordinador Ministro de Planificación Y Desarrollo De estos planes Estructurales De la tercera fase Anuncio la creación De un pueblo nuevo Aquí en Barlovento Allí en Chahuaramal De Chahuaramal Hacia acá El cuartel militar Que está ahí Lo voy a transformar En una granja Y en torno A 5.000 hectáreas Que ya tenemos Medidas Y el proyecto Está hecho Vamos a construir Un nuevo poblamiento Anuncio En Calabozo Donde está El cuartel militar Y tierras adyacentes Al cuartel militar Y al sur De Calabozo Donde Reinaldo Chervini Donó 4.000 hectáreas Anuncio Un poblamiento Pero un poblamiento Eso implica Tierras para criar Tierras para sembrar Educación Escuelas Hospitales Ciudades Nuevos pueblos O por el reforzamiento De lo que llamamos Ciudades intermedias Anuncio La recuperación De los módulos De Mantecal El que quiera irse El que le guste La sabana Allá en Mantecal Fuimos la semana pasada En la costa Entre el Apure Y el Arauca En el cajón de Apure En Mantecal Tierra Con un potencial Extraordinario Allá tenemos 4.000 hectáreas El que le guste El caballo El ganado Vámonos Agarre Su muchacho Y allá hay casa Estamos haciendo casa Con los soldados Con los campesinos Con los agricultores Y si no sabe montar a caballo Allá aprende Juan Barreto Tú Un poco ¿Cómo no? Bueno Allá vamos a desarrollar Los módulos de Apure Que tienen 40 años abandonados Ahí hay miles de hectáreas Para criar Para sembrar El desarrollo Lo anuncio Allá en Guarumito En el estado Táchira Ya tenemos Más de 20 casas listas 48 48 me dice William Fariña Listas Y se las vamos a dotar En un comodato Por un año No van a pagar nada Las familias Que quieran irse a Guarumito Eso queda En el Táchira Hacia el norte Y allí No solo es la casa Escuela Hospital Médico Tierra Ganado Cochino Ahí hay una granja militar Que bueno Ha estado muy por debajo De su nivel de potencia Pero vamos a incrementarla Y hay una zona industrial Muy cerca en la fría Que ya tenemos el plan Listo para repotenciarla En el Guri Pueblo Guri Allí ya tenemos Pues ya lo dije un poco Pero el proyecto es integral Vamos también hacia Barinitas En la granja Mi futuro Allá ya están los damnificados Un grupo de ellos En fin Ahí hay un proyecto integral Completo Donde la fuerza armada Está comenzando a donar Tierras que tenían Para aportar Algunas soluciones Muchos sectores privados Han comenzado A donar tierras Allá en Barinas Ubicamos unas 9000 hectáreas En algo que parece Una mesopotamia Le pasa por un lado El río Bocono Por el otro El Masparro Yo nací muy cerca de ahí Y conozco todo eso Me crié por esos montes Y sabanas Eso es una mesopotamia Para crear Un pueblo completo Ahí muy cerca De Sabaneta Al sur de Sabaneta Entre Sabaneta Y Puerto Nutria Es decir Ya cerca de los límites Con el Apure Esa es la dirección estratégica Tenemos que reubicarnos Muchos de nosotros Y equilibrar El poblamiento territorial Yo Dios mediante Y con esto termino Si llego a viejo Si Dios me da la oportunidad De escribir memorias Y leer cosas Con los nietos O los bisnietos Ya tengo una nieta Así que será con los bisnietos Bueno Por supuesto que no viviré Por aquí Por estos lares Me iría Hacia el sur Hacia la costa de un río A mirar una sabana Una pequeña montaña Y yo quisiera ver Y estoy seguro Que así va a ser En estos años que vienen Y en esa nuestra vejez Ojalá que así sea Una Venezuela feliz Equilibrada Tenemos como hacerlo Tenemos fuerza moral Para hacerlo Tenemos además Una república nueva Una redimensión De poderes públicos Ya tenemos un poder moral Republicano Ya tenemos el poder Judicial que está renaciendo Vamos hacia la redimensión Es una revolución Moral Espiritual Política Social Económica La revolución bolivariana Esa revolución Nos llevará A una Venezuela feliz A una Venezuela bonita Que así sea Las llamadas adelante Hermanos Tenemos a varios compatriotas Que han estado Llamando al programa Lo Presidente Número 26 La compatriota Juana Morales Desde Guarena Juana Te escucha el presidente Es una compatriota Danificada Buenos días Señor presidente Buenos días Juana Mira mi hijo ¿Cómo estás Juana? ¿Cómo te va hija? Bueno No muy bien Vamos a decirlo Me contento de hablar Con usted Es bello Lo que dice Muy concreto Mire Presidente Pasa lo Estoy un poco nerviosa No te preocupes Chica Dime Juana El problema mío Es el siguiente Yo tengo una hija Que vivía alquilada Con un damnificado ¿No? El damnificado Se le cayó la casa Desapareció Desapareció Bueno Ella porque En ese momento No estaba ¿No? Los niños se salvaron Gracias a Dios La doncerita Está viviendo alquilada Ella tiene su trabajo ¿No? Un poco golpeada Y todo Por el problema Yo le cuido Los niños ¿No? Yo vivo aquí Con un familiar ¿Dónde vives tú Juana? En Guarenas En Guarenas Bueno Este Ahora el siguiente El caso del siguiente Que Yo pido pues a usted Una ayuda Porque también tengo una hija Que estoy en la universidad Y a duras penas Ella va por el pasaje Va a la biblioteca Una cantidad de contrato Mira Juana Tengo 65 años Juana Yo no trabajo Mi hijo Mira Juana Ajá Óyeme una cosa Te voy a pedir algo Ajá Levanta el ánimo Ah Bueno Levanta ese ánimo Vamos Que te nota un poco de caída Sí Levanta ese ánimo Yo voy a Aquí estamos tomando nota Todos oyéndote Y Venezuela te está oyendo Cuenta con nosotros Gracias Yo le voy a encomendar a William Fariña Quien ahora además de Presidente del Fondo Único Social Aquí me trajo un informe Por cierto De cuántas ayudas se han dado Porque no se ha parado eso Aquí estamos trabajando Sobre la tragedia Y seguimos trabajando En todo lo demás Ahora es viceministro Felicitaciones William Gracias Es el viceministro de salud Perdón Viceministro de desarrollo social Dentro del ministerio de salud Y desarrollo social Él tomó nota Y hoy mismo Vamos a enviar una comisión A hacerte un estudio Allá está María Antonieta también Haciendo sí Con la cabeza Hoy va a ir Un grupo Allá a tu vivienda A tu casa Yo quiero que entrevisten a ti A tus hijas Vean la situación De tus nietos Ajá Y alguna solución Aunque sea parcial Vamos a buscar Juana Seguro que sí Bueno gracias Señor Presidente Que Dios te bendiga A ti Y por favor Levántese ánimo Y échame la bendición Juana Que Dios te bendiga Amén Ánimo vieja Ánimo ánimo Que estamos vivos Y saldremos adelante Él es lo más rey Que he visto como presidente Dios te bendiga A ti mi amor Y que Dios lo ayude Para que saque Venezuela adelante Amén Que así sea Gracias Juana Bien señor presidente Ahora nos vamos Hasta Valencia Donde está el señor Fernando Flores Quien por cierto Ofrece un proyecto De casas gratuito Adelante señor Flores El presidente le escucha Buenos días señor presidente Buenos días Flores ¿Cómo estás tú hermano? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien ¿Cómo está la familia? Bien gracias Yo vengo haciéndote un seguimiento De lo que has venido conversando Con el pueblo Yo me he conmovido De esta situación Tan fuerte que hemos vivido En Venezuela Y yo lo que quiero ofrecerte Es un sistema De fabricación de casas Que se hace por extrusión Las jóvenes se hacen por extrusión ¿Cómo es eso hermano? Eso se hace en arcilla Así como se fabrican Los tabelones Ajá Ajá O cualquier proyecto Que tenga cualquier arquitecto Entonces la fabricación Es sumamente rápida Y yo creo que con esto Podría resolver bastante La situación que hay Para tanta gente Que está damnificada Qué bueno Fernando Porque tú sabes Que no solo son Los cien mil damnificados Es que en Venezuela Tenemos un déficit de vivienda Bueno, tremendo Tú lo sabes Sí Y tú tienes la tecnología Sí, la tecnología La fabrica cualquier persona Que fabrica lo que es arcilla Ajá O sea, cualquier alfadera Que se ponga a la disposición Lo único que tiene que fabricar Es la pieza Donde se hace la extrusión Como se hacen los bloques Idénticos Se cocinan en la misma forma Que se cocina un tabelón Ajá En un túnel En un túnel de ¿Cómo se llama? Un morno Sí, un morno Tipo túnel Ajá Y al fabricarlo Al final sale prácticamente Casi la parte Los bloques Son de un metro De largo aproximadamente Y tú los ensamblas Como si fuera un lego Igualito Ah, correcto Y tú has trabajado con eso Por supuesto, ¿no? Bueno, yo Este proyecto Lo empecé yo hace Más o menos Unos 20 años Y yo no dejé Porque evidentemente En ese momento Las condiciones No se podían Yo soy ingeniero industrial Ok, ¿y trabajas en Valencia? Sí Ok, Fernando Mira, yo te voy a pedir Primero agradecerte Ese gesto Que es El mismo de miles De venezolanos Que han estado ofreciendo Tecnología Han estado regalando Por allá me llegó Mina de esta De piedra Y están regalando No sé cuántas toneladas De esto Para construir vivienda Mira, Fernando Yo te voy a poner En contacto Con el presidente De Fondur Fondo de desarrollo urbano Que acabo de asignar Al general De división Víctor Cruz El Estado Está responsabilizado De la construcción De Primero Soluciones Digamos temporales Especies de refugio Pero no queremos Hacerlo de cartón Ni nada por el estilo Sino Bueno, viviendas Que incluso después Se van a transformar En viviendas concretas Refugio Para la situación De la agencia Y de viviendas Y estamos Bueno, inventando Y buscando Tecnologías populares Tecnologías diversas Para abaratar El costo de la vivienda Porque es otra cosa Otro problema Pero esto, mire, esto lo pueden Las mismas personas Para autoconstrucción Las mismas personas Lo arman Es que es muy sencillo El método es muy sencillo De acuerdo, Fernando Yo voy a darle tu teléfono Aquí no tengo En tu habitación, ¿no? Al general Cruz Él te va a llamar Ok Y entonces, bueno Seguramente se podrán Entrevistar Tú podrás ver los planes A ver en qué sitio Porque tenemos muchos sitios Podríamos comenzar a hacer esto Ok Gracias, Fernando Correcto Saludos a tu familia, hermano Igualmente Felicidades Bueno, seguimos El programa número 26 Y mientras llegan Más llamadas Que ya están en línea Teresita está Ágilmente recogiéndonos allí Vamos a seguir comentando Todo este plan Y proyecto Majestuoso La reconstrucción nacional Bueno, fíjate Sí, Juan Aquí tenemos un resumen De la afectación De viviendas Por ejemplo En el caso de la vivienda Ya que llamó El amigo Fernando Agradecemos su llamada Viviendas Aquí tenemos En total De viviendas afectadas 70.000 Y 30.000 Destruidas aproximadamente Nos quedaron Un aproximado De 100.000 Viviendas Entre afectadas Y destruidas Pero esa pena Es una parte Porque repito Bueno, hemos tenido Que comenzar a desahogar A través de la defensa civil Con metros Por supuesto Persuasivos Respetando los derechos humanos Pero hay que guardar El primer derecho Es el derecho a la vida Hay que salvaguardarlo Y afortunadamente Hemos conseguido Comprensión Estamos desahogando Viviendas Por aquí en Gramoven En Blantín Estamos haciendo estudios De otras zonas De Caracas Y de Vargas Así que Vamos a tener que enfrentar Esto Con este gran reto De la vivienda Con una Amplitud Y con una Originalidad Inventiva Bastante alta Bastante grande Así que Esta de las soluciones Que estaba mencionando En Uri Aquí en Chahuaramal En Miranda Muy cerca de Chahuaramal En un sitio que se llama A ver si recuerdo Río Negro Pero no Río Negro Allá en En Amazonas No Río Negro aquí En Baluvento Por aquí Por Carabobo Tenemos un sitio Donde vamos a hacer Un desarrollo integral En Barquisimeto Donde está el fuerte Terepallima Porque fíjate Lo que hemos hecho En Barquisimeto Nos ha enviado Un grupo de Casi mil damnificados ¿No? Y ahí en Fuerte Terepallima Barquisimeto Donde no iba a lanzarse Para caídas Y para tanques de guerra Allá hay 600 hectáreas Disponibles Para hacer 350 viviendas Son 350 familias Multiplica por 5 Son 1500 1600 Personas Ahora 600 hectáreas Con vocación Agrícola La solución La solución Es integral Barquisimeto Ya tenemos Un avanzado De personas Pero hay Cubo para más Claro que estamos Haciendo refugios Porque los cuarteles No nos dan abasto Así que estamos Haciendo al lado De los cuarteles Fíjate el plan Utilizando Como los cuarteles Tienen agua blanca Agua negra Electricidad Telefono Todos los servicios Entonces Los terrenos militares Estamos construyendo Al lado De los cuarteles Que ya están Ocupados Por gente Por dignificado Unos refugios Dignos Para llevar Más personas Y completar El cupo Pero esas personas Van a ser Allí mismo Muy cerca En esos mismos Terrenos militares Y otros terrenos Que no son militares Pero adyacentes Muy cerca Ellos mismos Van a hacer Su propia vivienda En la autoconstrucción Para que salga Mucho más barata Y para que ellos trabajen Y los que van a trabajar Haciendo su propia vivienda No van a ser gratis Porque están trabajando Van a recibir un salario Salario mínimo Por lo menos Y también En el ministro del trabajo Pendiente siempre De los derechos De los trabajadores Entonces La solución es Es como dicen Matar rayos Pano y el pido No hay nadie En la calle desamparado Incluso Si algún venezolano Se siente hoy desamparado Venga A mí Que tengo claves Como dicen Dicho Jugando a truco Nosotros Yo soy capaz De mandar Toda la fuerza armada Para la calle De permiso O a vivir en carpas Que para eso Estaban los militares Para vivir en carpas Allá en la montaña Hacer pedido de campo Para meter en los cuarteles Mientras tanto La gente Yo prefiero Que tengan un cuartel Donde tengan Y llamar Un cuartel No Para vivir a militar No Allá en Fuertetuna Hay gente que trabaja Vive en Fuertetuna Y sale a trabajar Y bueno Y entran Y salen Y van muchachos A la escuela No es un régimen De vida De cuartel No se va a llegar A creer que estamos Militarizando a la gente No, no De ninguna manera No es abriendo Los cuarteles a la gente Pero yo prefiero Sin llegar al extremo Sin llegar al extremo Mandar Todos los soldados Permiso a su casa Y llevarlo Una semana Al terreno Hacer entrenamiento De campaña La mejor Yo aprendí como soldado Que La mejor aula Para el soldado Es el terreno ¿Tú crees que es el soldado También verdad? No hay aula Como el terreno El soldado Yo soy feliz Viviendo en una carpa Un mañana Quedó a la noche Allá en Macuto En la carpa De comando presidencial Yo disfruto Un puñero Una carpa Por allá De la montaña Esa es la vida De soldados Sabrosos Y uno oye en agua Que pasa Y siento los pajaritos Que Una feliz Ah Juan Tú salió Para soldado Y el Juan Macuto Ahora Entonces Pero hablando Muy en serio Yo soy capaz Lo digo Ante el mundo entero Demandar Y ya se lo dicho A los generales Y cuento con el apoyo De toda la fuerza armada Aquí está el barranjero Compañero de promoción Soldado Todos los generales Lucas Comandante del ejército Raúl El ministro Comandante de la fuerza aérea Comandante de la armada Ustedes saben Cómo han estado trabajando Los militares Utilizando sus propios recursos Para el apoyo a la población Les he dicho Y ya el plan está listo Si para que la gente De los barrios Críticos En peligro Tengan que mudarse A los cuarteles Yo tengo que mandar Toda la fuerza armada De permiso a su casa No tengo ningún problema Y hacer pedidos de maniobra Vivir seis meses en el terreno Para eso estamos hechos Y para eso en los cuarteles Hay cocina de campaña Para eso tenemos Calentadores de agua De invención Que uno usa en el terreno Allá para la comida Y para eso tenemos Carpas Y tenemos Bueno Todo 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 batallón Está hecho Para vivir en el terreno Toda Toda la vida Todos los servicios Tenemos vehículos Para hacer los caminos No cuesta nada Y eso es parte Del sacrificio Y el aporte Al pueblo Así que Si hace falta Para más cuarteles Como me dice Provisionales Lo vamos a hacer Mientras Hacemos la vivienda Ya tenemos Y yo alerto También a lo siguiente Por ahí salió La presa Yo lo dije En Mandecai Quiero aclararlo Con una especificidad Hay gente Que tiene mucha Tierra ociosa Dentro de las ciudades Ustedes ven aquí En Caracas Que hay espacio vacío Ah Yo le estoy poniendo El ojo pelado A todo espacio Que vea Y estoy mandando Investigar De quién es Eso que está ahí Que está solo Porque no puede ser Ahí está La nueva constitución Bolivariana Esto es una revolución Y es una revolución Y va a ser Y tiene que ser Una revolución No puede ser Que mientras haya gente Que no tiene un terreno Un pedacito de tierra Para hacer una casa Aunque sea lo más humilde No importa Una casa Una vivienda libre Tengamos terratenientes Que tienen Bueno Mines de metros cuadrados En la ciudad Es el corazón de la ciudad Tú vas a Maracay Tú vas a Valencia Tú vas a Marquisimeto Tú vas a Varinas Tú vas a Caracas Tú vas a Guaya Tú vas a Osteque Hay tierra abandonada Por toda parte Hay mucha gente Que compra un pedazo de tierra Y empieza a engordarla Empieza a engordarla A engordarla Para que valga más Y para que valga más Y después Nunca va a ser más Si no para vender De nadie Señor Juan Barreto Usted tiene este pedazo De tierra Aquí en la mitad De los Teques ¿Qué va a hacer con eso? No, que este Que no sé qué Esperando 30 años No, no, no Señor Juan Barreto Venga acá Yo necesito eso Como gobierno Como Estado Para construir un edificio Para que vengan aquí A vivir A lo mejor 50 familias Así que Señor Juan Barreto Usted está expropiado ¿Cuánto vale eso? Busque los técnicos No te vamos a planear Ni nada de eso ¿No? Te damos la mano Te damos un café Juan Somos amigos Un avalúo ¿Cuánto vale eso? Vale 20 millones de bolívares Aquí está Aquí está Pero esto es del Estado Y aquí vamos a hacer Un empresario privado Nos va a ayudar O la gente misma Va a construir Hay unos métodos por ahí De construir edificios Que tienen frutos vivas Aquí en Cati Hay unos edificios De cuatro pisos Que son mucho más baratos Porque no tienen ascensores No necesitan ascensores No, no me refiero a ese No, edificios ya Para viviendas permanentes Permanentes Los del 23 de enero Como los del Nuevo Prado Bueno, ¿cuántas familias viven? Y fíjate tú Uno desde el aire ve El desastre Y el 23 de enero Impecable Y no es que uno Esté alabando Lino la de la dictadura No, no, no Viva la democracia Chicos No a la dictadura Pero a Dios Lo que es de Dios Y al César Lo que es del César Ahí está El 23 de enero En cambio Vayan a ver La nueva Tacagua Que hizo Carlos Andrés Pérez Cayéndose Aquellos edificios La gente no encuentra Dónde meterse Porque no hicieron los estudios Y eso es corrupción En cambio Ahí está el 23 de enero Ahí estará Para siempre Impecable Ahora, claro Hay problemas y todo esto Pero la estructura Me refiero Entonces Esto de las expropiaciones Tanto en las ciudades Como en los campos Hay mucha gente Y hay una llamada Termino con esto Hay mucha gente Que tiene Allá en Barinas Por ejemplo Allá en Apure Por ejemplo O aquí en Aragua Por ejemplo Aquí cerquita En el Valle de Aragua Hay gente que tiene 20 mil hectáreas Y tú vas Y eso está Buena parte abandonado Bueno Hay que llamar a esa gente Yo voy a empezar a llamarlo Señor Perico de los Palotes Usted tiene aquí En el estado de Aragua O Carabobo O Barinas 20 mil hectáreas Y está utilizando Apenas 10 mil ¿Qué va a hacer usted Con esas otras 10 mil hectáreas? Bueno Que este Que Bueno Presénteme el proyecto Cuál es su proyecto De desarrollo Si no tiene ningún proyecto Si no tiene uso Eso está ocioso Yo quiero que esto Lo oigan bien Los venezolanos Y esto no es ningún abuso No Todo lo contrario Es la restitución De la normalidad Que aquí se alteró Hace mucho tiempo Es la restitución De los derechos humanos Eso es expropiable Y está en la constitución Y en las leyes De la república Por causa De utilidad pública Para darle vivienda Y vida A los venezolanos Una llamada Por allá al aire Si la llamada Viene desde Carayaca Señor presidente Carayaca La señora Elsa de Rojas Buenos días Señora Rojas El presidente la escucha Adelante ¿Cómo está señor presidente? Buenos días Elsa ¿Cómo está la familia? Bueno Vamos a decirle que bien ¿Cuántos hijos tienes Elsa? Dos Dos están bien Tengo uno que es oficial Del ejército Ah es oficial Es mayor El mayor mío Ah ¿Qué grado tiene? Es teniente ahorita Teniente Dígame tú Que Dios lo bendiga ¿Dónde está trabajando Ese muchacho chico? Está en Carora En el Bima Batallón de Infantería Mecanidad Salón Suátegui Sí señor Ahí mismo En Carora Vamos a hacer unas casas También Allá hay un fuerte grande Sí ¿Tú has ido por Carora? Ah ¿Tú has ido por Carora? Claro Allá está Aregue Por allá atrás Uno se la pasaba Disparando tanques por allá Sí señor O sea que él es de infantería No, no Mi hijo es de comunicador Ah Yo era de comunicaciones chica Cuando era subteniente Vale Me la pasaba con un radio En la espalda Bueno así se la pasa a él Que Dios lo bendiga Y a todo otro muchacho también Y el otro es médico veterinario Ah que maravilla Sí Bueno mi amor Dime Mira Nosotros Yo estaba llamando Porque Con el asunto de los damnificados aquí Ajá Trajeron mucha mercancía Y resulta que aquí no se sabe Que se hizo la Que se Que hicieron con eso ¿A dónde la llevaron? Dime tú Bueno este Mire aquí teníamos un centro de acopio Ajá En el En el hospital En el hospital de allí de Carayaca De Carayaca Eudoro González Ajá Teníamos uno En el En la escuela Rafael Rangel Ajá Y teníamos otro En el liceo Huaycaipuro Tres centros de acopio Y otro Supuestamente En la jefatura civil Supuestamente Supuestamente Sí Ajá Bueno Entonces Entonces tú estás denunciando Que Bueno mire Nosotros lo que queremos Nosotros Yo soy Formo parte de la asociación civil Ezequiel Zamora Ajá Que nombre tan bueno tienes Vale Sí De campesinos no Sí señor Ustedes son agricultores Bueno no No Yo soy caraqueña Ajá Pero tengo muchos años viviendo aquí en Carayaca Bueno eso me gusta mucho Que estén organizados Lo cierto es que En estos días Estuvo una señora Que tiene Cuatro familiares Dagnificados Y se Se dirigió a la jefatura civil Y le dijeron que allá no había nada Y entonces Entre la O sea los miembros de la asociación Fuimos que le resolvimos el problema Por Con algunas cosas Con cosas implementos Y esto Con comida Mira Elsa Yo voy a mandar a investigar Lo que tú me estás diciendo Denunciando Investigar bueno Cuántos kilos de ropa Se mandaron para allá De agua Ahí ha habido un sistema De suministros Que no se ha detenido Ah bueno Todos los días Yo recibo informes Del general Rincón De las toneladas de ropa De agua De comida Que todos los días Se entregan Aquí tengo el resumen Del día de hoy Así que vamos a investigar Qué ha pasado con eso ¿No? Sí porque aquí Por lo menos Los damnificados Que estaban en el Liceo Huaycaipuro Y los que estaban En la otra escuela Se los llevaron Para Caracas ¿Ven? Pero entonces Aquí hay personas Que tienen familiares aquí Y están donde su familia Pero esa gente también Pero están también Damnificados Eso es muy importante Elsa Fíjate tú Ayúdenme ustedes A lo siguiente Yo ayer le dije A una señora Allá en Macuto Que me dijo No yo estoy viviendo Arrimada O no me dijo Arrimada Viviendo con unos familiares En el Junquito Me dijo Pero yo le dije Señora Pero usted está registrada Como damnificada Tiene que registrarse Para nosotros hacer Los planes completos Así que Todas esas personas Que están allí Viviendo con familiares Tenemos que hacer Hay un censo Que se está haciendo William, ¿verdad? William Fariña Vamos a chequear Allá Carayaca Cómo está eso Échate una pasada Tú mismo por allá Esta semana Va a ir por allá William Fariña Elsa, ¿oíste? Para hacer un registro De todos los damnificados Averiguar eso Que tú estás denunciando Si hace falta Mandar más apoyo Mandaremos más apoyo Yo creo que esa es una zona Agrícola Que tiene mucho potencial Señor Entonces ahí podemos Hacer proyectos rurales William De viviendas rurales Granjas Para que la gente Que se fue Si puede volver allá Si no está eso Allí creo que no hubo Mucho daño, ¿verdad? Bueno, miren Aquí no hubo En realidad Gracias a Dios No pasó Gracias a Dios, sí Yo pasé Pero por el Desde arriba Vía Carayaca No aterrizamos Por falta de tiempo Ese día Y sabes que también Tenemos un problema Porque Si van a tomar En Carayaca O sea, van a tomar A Carayaca Para también hacer Desarrollos habitacionales Porque aquí hay muchas Extensiones de terreno Pero también hay muchas personas Que fraudulentamente Se han hecho dueños De esas tierras Y están baldías Bueno, fíjate tú Pero tendríamos que hacer Un estudio Porque aquí tenemos problemas Con las invasiones Del agua Yo no sé Nosotros le llevamos Al primer programa De usted En la televisión De frente con el presidente Le hicimos entrega De un material Con respecto Al pico Codace Al agua Que estamos consumiendo Aquí en Carayaca Que ya casi no nos llega Yo recuerdo eso Y Hidrocapital Estaba haciendo un estudio Ahora con esta situación Se puso más grave Pero fíjate tú Quizá la misma situación De gravedad Nos obliga A buscar soluciones Alternativas más rápidas Vamos a hacer una cosa Elsa El comandante William Fariñas Que está aquí Al micrófono Él va a ir por allá William Habla con ella Salúdala Y a ver cuándo Vas a hacer un estudio Integral de Carayaca De eso De las tierras Los terratenientes La gente que está Por allá damnificada Etcétera Exactamente Igualmente aprovecho La oportunidad Para informarle A los damnificados A las personas Que están viviendo En familia En el área de Caracas Aquí en el área Metropolitana Que en el Fondo Único Social En la avenida Andrés Bello Estamos haciendo El censo Para todos aquellos Compatriotas Que están conviviendo Esta realidad Con familiares Con amigos Con apartamentos Alquilados Para que Le hagamos el censo Allí mismo En las instalaciones Del Fondo Único Social Entonces voy a Apersonarme Allá Esta semana Señora Elsa Para coordinar Con ustedes Con la asociación Civil Para estar yo Con ustedes Y de alguna manera Acompañarnos En este censo Que nos pueden hacer Yo estoy seguro Que ustedes Como asociación Nos podrían prestar Esa Esa responsabilidad De atender A todo este grupo De compatriotas Que está ya Dagnificados Bueno mil gracias William Tenemos muchas más llamadas Aquí tenemos Al compatriota Antero Pérez Es un anciano De 71 años Un compatriota De San Carlos Nos llama desde allá Te escucha el presidente Antero Muy buenos días Señor presidente Buenos días Paisano Antero Está en San Carlos De Cogedes San Carlos De Cogedes Un hombre que lo abrazó A usted ¿Dónde fue eso? En la de Bolívar Cuando usted vino La última vez En campaña Que le entregué Un documento Muy importante Que usted me abrazó Y para mí Ha sido un gran honor Bueno antero Paisano Carajo Lo estoy llamando Por lo siguiente Ajá Aquí tiene un personal Suyo Que seguramente Usted no le dará El apoyo Que sea nuestra Gobernadora Porque es una mujer Que merece Todo lo que usted Haga por ella Pues porque Se esmera Por llevarnos al pueblo A una mejora Imagínese usted Yo vivo en la avenida Ricauter Quinta La Pastora Hay un movimiento De la Quinta República Alquilados Tienen una casa ahí Y tienen 14 Dagnificados Que nosotros mismos Todos los días Bumidas Para que ellos Para que ellos Puedan suscriptir En Tinaco Una Una gran Terreno Que son de leer Se llama Caribe Bueno Sería maravilloso Para la obra Que usted está Iniciando Para que Hacenle carta A la gente Y ponernos a trabajar Porque es una zona Productiva Bueno fíjate Nosotros estamos Evaluando todos Esos terrenos Y donde haya Posibilidad Lo estamos ya Comenzando Y también Ahí en Cogedes Pues hay gente Que quiere donar Algunos terrenos Así que estamos En Cogedes También habrá Algunas soluciones ¿No? Y Llantero Te agradezco Tu llamada Bueno El caso que tú planteas De la compatriota Aide de Franco Corresponderá A los cogedeños Decidir Y esto es bueno Que tú toques esto Porque es bueno Recordar Que la revolución Política continúa No se para Es conveniente Yo sí creo conveniente Hacer las elecciones Lo más pronto posible Si el Consejo Nacional Electoral O si la Asamblea Nacional Constituyente Decidiera A través del Consejo Electoral Que hay que elegir De nuevo al Presidente De la República Como yo lo he dicho Estoy a la orden Elijamos Presidente De la República Para un nuevo periodo De seis años ahora Como dice la nueva Constitución Pero también hay que elegir Gobernadores Y eso corresponderá Entonces a ustedes Y alcaldes Y llamo a la conciencia De todo el país Para que nos preparemos Y para que elijamos Bueno Personas de verdad Honestas Honradas Que trabajen por los pueblos Verdaderos demócratas Que estén en contacto Con su pueblo Para ir Para ir ocupando Terreno La nueva democracia La quinta república Que apenas ha nacido Y que tenemos que alimentarla Y les toca alimentarla A todos ustedes Amigos venezolanos Gracias Antero Gracias Paisano De San Carlos Así es Desde el Guri Donde hay un grupo De dignificados Nos llama Luz de Chirinos Luz te escucha el Presidente Hola Presidente Hola Luz Ah como está Buenos días Buenos días ¿Tú llamas de dónde? De Guri En qué parte De aquí de la Lagunita Que llegamos a Antier ¿Llegaron? Gracias porque estamos muy bien Mira llegaron a Antier Llegaron a Antier De aquí de Caracas Sí señor Ah es que ayer me informó El General Gustavo Que algunos de los Que fueron desalojados ¿No? Sí señor No sé No yo venía del Poliedro Ah pues claro Tú estabas en el Poliedro En el Poliedro Yo he damnificado Adiós en el refugio Desde el barrio Pero desde cuando Estabas tú en el Poliedro Ya tenía más de 8 días Que nos sacaron de la escuela Del PEI Ajá porque es que Dimos las instrucciones De que todos los que estaban En la escuela Fueran trasladados al Poliedro Para que las escuelas Comenzaran sus clases Como ya comenzaron Y del Poliedro Que es un sitio También temporal Donde no queremos Que la gente pase Más de una semana De allí los estamos Distribuyendo A las soluciones dignas Esas integrales El caso tuyo Al Guri ¿Y cuántas Tus familiares ¿Cuántos son? Los familiares En sí son 4 familias ¿No? ¿4 familias? Señor 4 familias Que nos venimos Del mismo barrio Y todavía me queda una Que está metida En el terreno de Antímano De la estación de Antímano Tengo allá una hija Y tengo como 4 familias Más del barrio Que no se han podido venir Que no se han podido irse Hacia el Poliedro ¿Y a ti te dieron allá Qué tipo de vivienda? Cuéntame No, aquí llegamos A un campamento ¿En qué los llevaron? Nos trajeron En el avión En el Hércules En Hércules Sí, señor Llegamos muy bien Por cierto que es el Tenemos casi Tenemos apenas Dos aviones Hércules Operativos ¿Sí? Sí, tenemos que mandar A esos aviones Porque son tan útiles ¿No? Sí, señor Y aquí nos van a pasar Ya nos están pasando Un apartamento Desde el principio de estudio Entonces el señor presidente Lo que se le quería plantear Era que nosotros Tenemos familia allá ¿No? Todavía tengo mis hijas Que están en el Andrés ¿Cómo se llama? ¿En un liceo? Sí, señor Ajá En el Agustín Avelero En la Pastora Ajá Y ellas me hicieron delitos Que no eran seguros O sea, eran aquí Ellas decían que eran nuevos Que iban a perder el año Y las tengo allá Entonces quiero ver Cómo traérmelas Bueno, ellas pueden irse Este... ¿Qué edad tienen ellas? Ya, 14 años Ajá Mira, allá van a vivir Bueno, dignamente Como ya tú lo estás percibiendo tú misma Yo entiendo que hay temores La gente no conoce Guri No conoce Apure No conoce el interior del país Entonces la gente tiene temores Además como han engañado tanto al pueblo Pero una vez que ustedes llegan allá Yo que he ido a Guri ya dos veces Y voy pronto de nuevo Eso es una maravilla Bello, hermoso Y ahí hay un liceo Hay un liceo donde ordenamos Si hay que hacer más aulas Estamos listos para construir otras aulas Pero me dijeron que había cupo Para más de 200 o 300 muchachos Bueno, metiendo algunos En algunas aulas Hay algunas aulas que estaban vacías Contratando profesores Que estamos listos para contratarlos Si hace falta Pero bueno, diré a tus muchachas Que se vayan Tú puedes incluso venir a buscarla Tú puedes venir a buscarla El mayor que aquí se va ¿Quién? Porque va de seguridad La guay Y me he terminado a la cola para irme Entonces también es la forma de venir Bueno, y si no, mira, habla Allá está el comandante Entre otros El comandante Loyo Álvarez ¿Conociste a Loyo? Sí, señor Él anda con sus soldados Atendiéndolo Y todos los vecinos Si les hace falta un apoyo Ellos tienen intrusiones De conseguirles el pasaje Mandar algún autobús militar Si es que son bastantes O el autobús de la CBG Allá está Clemente Escoto Es un gran venezolano El presidente de la CBG Apoyando con todo lo que tenemos Autobuses, camionetas Si son Si es un número de personas Más o menos grande Le damos un autobús Para que vengan a buscar sus cosas O les damos un camión cava Para que vengan a buscar sus cosas Pero la idea es que se vayan allá Y se asienten allá Y hagamos las casas Y vamos a hacer la... ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué haces tú? Yo trabajo... Yo tenía mi taller y lo serví ¿De qué? ¿Taller de qué? ¿Taller de qué? Fabricar ropa Ropa, bueno, allá vamos Porque las máquinas Se me percieron Mira, allá vamos a hacer un taller Allá te vamos a dar seguramente Un crédito con una máquina Para que haga ropa Y para vender en toda esa zona turística Que vamos a impulsar Desde el norte de Brasil El estado Bolívar El oriente del país ¿De acuerdo, Luz? Bueno Una lluvia para la gente Que está en el terreno de Antímano Antímano Dame la dirección ¿Dónde es eso? Toma nota Toma nota por favor, Rangel Ahí está una hija mía ¿Dónde? ¿En qué sitio exacto? En la estación de Antímano Estación de Antímano Señor, hay un terreno Que allá antes era un estacionamiento ¿Y en qué están viviendo? Ahí en una casa Que estaban abandonadas Limpiaron y ahí se metieron Ahí es que están tus hijas Sí, señor Ahí están Bueno, yo voy a mandar a pasar una revista Por allá hoy mismo Pero vente lo más pronto posible Y llévatela Que allá las inscribimos inmediatamente Incluso yo di las instrucciones De la emergencia educativa El ministro de Educación la decretó Está trabajando como el que más Yo felicito a todos mis ministros Que todos están trabajando Con un gran humanismo Una gran incapacidad Una gran voluntad Decretamos emergencia educativa De forma tal que si los muchachos Perdieron los papeles Que se yo No importa Lo inscribimos Creemos en su palabra Y después vamos sacando los papeles ¿De acuerdo? Bueno, Luz Suerte, Luz Bien, ahora tenemos Un nuevo contacto Señor Presidente Con la señora Doris Villegas Acá desde Caracas Doris Señora Villegas Buenos días Buenos días, señor Presidente Buenos días, Doris ¿Cómo está? Señor Presidente Hay una inquietud En que yo tengo mucha confianza En usted Porque yo Gracias, gracias Espero no fallarte No, no Espero que no Que Dios Que no me defraude Pero yo oigo comentarios ¿No? Y que Sobre las maquinarias De las Fuerzas Armadas Que no han sido utilizadas En La Guaira Y que no Y que no están En el terreno Donde antes estaban Porque no se ve nada allí De maquinaria ¿Qué pasó con las maquinarias De las Fuerzas Armadas? ¿Fuerzas dónde, mi amor? Aquí en Caracas Aquí en Caracas Pero tú no has pasado Oye, tú no has pasado Por La Guaira Por esos lados Dice que en La Guaira Yo lo digo Porque tengo Personas muy allegadas Que dicen que no hay Ni una maquinaria De las Fuerzas Armadas Trabajando Si no Todas son Particulares No sé Mira Yo no voy a afirmar eso Porque yo de realidad Yo no he podido Bajar a Vargas Pero fíjate Ya que tengo Tengo también Mis problemitas por allí Pero como hay Estas llovederas Y el transporte Y otra especulación Que hay También dice que el transporte Es una exorbitancia Lo que cobran Para llevarlo a uno Hasta el litoral Yo no sé Si eso es cierto Y si no es Ok, fíjate tú Hay muchos rumores Que bueno Hay que oírlos Yo no los desestimo Yo los mando a evaluar Y a investigar inmediatamente Pero déjame decirte Que lo de las maquinarias Es falso Ya te lo puedo decir Porque yo estuve ayer allá Yo anoche Ayer Esperé al príncipe de Asturias Y a Enrique Iglesias Fuimos en helicóptero Y recorrimos Todo el litoral Hasta los Caracas Llegamos Mira Hay máquinas Que hemos metido De las fuerzas armadas Y máquinas civiles Porque las máquinas No son militares Y civiles Son máquinas Son máquinas Que la maneja un militar O la maneja un civil Son máquinas Casi todas Y digo casi todas Porque tenemos máquinas De la fuerza armada La fuerza armada Tampoco tiene una gran cantidad De máquinas No crean Si hay máquinas Pero para la tragedia No alcanzan Trajimos casi todas las máquinas Del cuerpo de ingenieros Que apenas lo creen Menos mal que creamos Un cuerpo de ingenieros Del ejército En noviembre En octubre El general Luis Guzmán Allá tiene Bueno Desde antes del 15 Porque ya había habido Algunos derrumbes Inmediatamente Mandamos a las máquinas Tanto es así Que te voy a echar este cuento Me contaron Los muchachos allá Del cuerpo de ingenieros Que Como cuatro máquinas Quedaron tapeadas Cerca de Carmen de Uria Por ahí Porque ya estaban trabajando Cuando se vino El mundo abajo Incluso una Quedó prendida Y estuvo Un tiempo Creo que Más de mediodía Prendida Porque el soldado Estaba trabajando Y vio que venía a la tierra Y se cayó corriendo Y dejó la máquina prendida Y se salvó el soldado Pero la máquina Quedó tapeada Quedó prendida Hasta que se le acabó El combustible Un rato Unas horas Quedó prendida la máquina Ya las rescataron Las arreglaron Y están trabajando Pero nosotros metimos allí Y gracias a eso Es un récord Mira Ayer dijo el príncipe de Asturias Dijo Estoy sorprendido Por la eficacia Porque si tú te pones A ver la parte Que aún está Digamos Los derrumbes Están sobre la carretera Ahí hay Millones de toneladas De tierra De piedras gigantescas De palos De todo En un mes En un mes Hemos avanzado Bueno No sé cuántos kilómetros Entre Maiketía Y más allá de Anare Hacia los Caracas 36 kilómetros Pero eso estaba Bueno Es que era Yo pensé Que no se podía Pasar por allí Porque por un lado Está el mar Y por el otro lado La montaña Que se vino abajo Y esos muchachos Se han metido Como topos Yo los llamo Los topos No solo los militares No Hay máquinas Empresas privadas Que se han contratado Y no han cobrado Hasta ahora nada Sino que están trabajando Después se les pagará Todo se reconocerá Por supuesto La CBG Mandó un poco De máquinas En un barco Y llegaron Trabajaron los mexicanos Un tiempo Con unas máquinas Entonces no, no Eso es Lo que te dijeron Es mentira Doris, no Doris En verdad Y ayer Me consta que ayer Ayer era sábado Fíjate tú Ayer en la tarde Y hoy deben estar trabajando Ahí no descansamos Ni de día ni de noche Tenemos hasta reflectores Los soldados Y maquinistas civiles Trabajan en el día Van a dormir Y los van relevando Por turnos Y me dijeron Que dentro de pocas semanas Llegamos a los Caracas Y ya tenemos listo El plan para afaltar Esa carretera Ya me informaron Vamos a utilizar Allí un poco más De 20 millardos De bolívares Que los tenemos ya listos Para comenzar a hacer Esa carretera de nuevo Hasta los Caracas Y después Hasta hacia Carayaca Pues también Estamos trabajando Hacia el este Y hacia el oeste Entonces no, no Te dijeron una mentira Doris o alguien Que los rumores Pero ahí no hemos descansado Esos muchachos Han estado ahí 24 de enciende 25, 31 de enero 1 de enero Y seguirán allí Incluso por meses Y quizás años Destacados ahí trabajando Civiles Y militares La otra cosa Que Doris decía Era ¿Me está oyendo Doris? No, ya se cayó Ella habló de dos cosas Que le dijeron Lo de las máquinas Lo de las máquinas Ah bueno Si alguien tiene Yo les pido Que si alguien Tiene alguna noticia De que alguien Está especulando A mí se me dijeron Allá en Vargas Que estaban cobrando Unas lanchas Para llevar a la gente Cuando la carretera No había llegado A una A Naiguahtá Me dijeron En Naiguahtá Hace como dos semanas Que estaban cobrando Hasta 20 mil bolívares Por un viaje De lancha Desde Naiguahtá Hasta La Guaira Bueno Ordené a inteligencia Investigar Y detener A cualquier especulador Hubo dos o tres detenidos Se detuvo eso Y ordené a la marina Comenzar a hacer Ese transporte Y lo están haciendo Gratuitamente Los barcos pequeños De la marina Aquí están los informes Todos los días Esos barcos cargan 500 personas Que van y vienen Porque es lo que llaman Navegación de cabotaje Entre pueblo y pueblo Por otra parte Ordené Y así se está cumpliendo Que autobuses militares Y civiles del gobierno Y algunas busetas Hagan transporte Gratuito Por esta época Claro que también Estamos respetando A los empresarios privados Pero Ningún empresario privado O ningún conductor De busetas O de autobús Puede Y debe No debe No debe Especular Sobre la tragedia De todos modos Aquel que tenga Alguna queja Que le quieran especular Con la comida Estamos repartiendo Comida gratuita A lo largo y ancho Del litoral Las llamadas bolsas solidarias Unas bolsas Para una familia Que puede durar Hasta una semana Donde hay lo mínimo Lo básico Estamos incluso Repartiendo gas Libremente Esas bombonas de gas Y esto por obsequio De algunas empresas privadas Que comenzaron a donar eso En una primera fase Con PDVSA Con PDVSA A través de Petróleo de Venezuela Y convenios Con las suministradoras de gas Algunas de ellas Todo eso se repartió Gratis Y en buena medida Sigue siendo gratis Las cisternas de agua Eso es gratis A nadie Se le debe cobrar Ni un bolívar Aquel que le cobre Tome nota Averigüe quién es Y denúncielo Yo mandé a poner allí Una serie de Puestos Cívico-militares De chequeo Hay fiscales Del ministerio público Denúncielo A los periodistas A la prensa Eso sí Yo les voy a rogar algo El que vaya a hacer Alguna denuncia Háganla completa Pues Diga Mire El señor Aquel que va allá Aquel camioncito Me cobró Diez mil bolívares Por esta tapita de agua Y tengo tres testigos Venga acá Para meterlo preso De una vez Pero no me dejan Mal cuento De que no Que hay unas denuncias Pero que nadie dice Nada Porque les da miedo No Eso no es digno Mira Yo estoy completamente seguro Y por eso dudo Y lo digo Públicamente Dudo Hasta que me demuestren Lo contrario Dudo De muchos Reportajes Como el que tengo aquí Aquí tengo uno De una periodista A la que yo respeto mucho Pero Esto no implica Digo lo que siento Yo invito a la periodista Vanessa Davis A conversar Donde ella diga Cuando ella diga Recuerdo que Me correspondió El honor De darle un premio Hace poco Un premio nacional De periodismo El año pasado Y la felicité Y es una tremenda Periodista Pero yo creo que El país merece Y además necesitamos Que se nos diga Toda la verdad Yo no puedo entender Y se lo decía Miguel Enrique Otero Y llegó el momento De este comentario Yo llamé a Miguel Enrique Otero El director del diario El Nacional Hace varios días Y le dije Mira yo no puedo entender Que un periodista De apellido Lastra Que es el Corresponsal Del Nacional En La Guaira Haya publicado Una nota Pues si claro La leí Yo le pedí A Miguel Otero Le dije Mira dile a ese periodista Que está trabajando Contigo En tu empresa Que yo estoy A la orden Todavía no me ha llamado Ni Otero Ni el periodista Para ponerse a la orden Porque el periodista Lastra No me trajeron El recorte Lamentablemente No me tengo a la mano Pero Lastra Escribe en el Nacional Dice él Que él entrevistó A unos testigos Que vieron Cómo Fusilaron gente Cómo Alguien se arrodilló Y lo mataron allí Y el periodista Dice que él No puede dar El nombre de la persona Porque la persona Le pidió Que no lo dijera Su nombre Por temor Yo le dije A Otero Mira Y esto no lo había dicho Ante el país Se lo dije A Miguel Otero Pero me veo Obligado a decirlo Porque siguen Los comentarios Y los artículos De prensa Pero hasta ahora A pesar de que hemos buscado Por todas partes Yo mismo he buscado Hasta el tiempo Donde me queda Y no he conseguido Una sola prueba Si la hubiera Yo ruego Que me la den Para tomar la decisión Más drástica Que se pueda En caso de que se compruebe Algún abuso de autoridad De algún funcionario Público O de cualquier persona Sea quien sea Porque la República Bolivariana Sobre todo Es humanista Y nosotros Hemos dado ejemplo Y si por algo Nosotros emergimos en armas El 4 de febrero Es para luchar Contra la injusticia Y yo no voy a llegar aquí ahora Para amparar O para quedarme callado O para pasar agachado Por temor No, aquí hay que tener coraje Para denunciar las cosas Entonces me extraña mucho Que Diga Estos reporteros Que no den Yo incluso lo digo Ante el país Le dije a Otero Por teléfono Respondo con mi vida Así lo digo Mi vida La pongo por delante De quien quiera denunciar Algún asesino Que haya visto Algún asesinato Yo Si me dicen Periodista Lastra O Miguel Otero A mi personalmente Y en soledad Donde ellos quieran No vayan a pensar Que entonces estamos grabando No, no Me dice Miguel Otero Que yo tengo que ir A las 2 de la mañana A un rancho Donde ellos me digan Que me lleven Que me lleven maniatado Pues Si yo voy solo Solo Sin escolta ni nada Porque se trata De la dignidad Y de la verdad Que me maniate Miguel Enrique Otero Que me amarren Como esa Yo quiero verle la cara A ese testigo Que dice Para que me lleve Al sitio Con mi vida Respondo por esto Con mi vida Lo digo Ante Venezuela Y ante el mundo Yo quisiera Verle los ojos A ese testigo Y que el periodista O quienquiera De ellos Que me acompañe Para que nos lleven A donde han dicho Que hay fosas comunes Yo quiero verlas Yo voy con una pala Yo mismo iría Con una pala Y si me dicen Aquí Hugo Ahí yo comienzo Solo Sin que nadie A buscar Porque si algo A mi me lloró De indignación Y lloré Fue aquella masacre Del 27 de febrero De 1989 Y fue una de las cosas Que me llevó A dejar Hijo Casa Familia Junto a mis compañeros Y a irnos una noche A aventurarnos Contra La incertidumbre En una medianoche Oscura Y tenebrosa Y terrible Con un fusil Y con una Esperanza Y con un Y con Y con Con una Con un sentimiento Indescriptible Entonces ahora Que estoy aquí De presidente Yo soy el primero Que estoy obligado A averiguar Pero yo mismo En persona Cualquiera Pero yo pido Seriedad Yo pido Consecuencias No puede ser Que el periodista Lastra Señor Lastra Yo estoy a la orden Estoy 24 horas Disponible Para ir donde usted Me diga En las condiciones Que usted me diga Para que usted me lleve Donde usted llegó A hablar con un Testigo Que dice que él vio Matar A 20 personas En la orilla De la playa Yo quiero ver Esa playa Porque ese testigo Tiene que saber Donde es Y con expertos Que yo puedo buscar Podemos seguirle La pista Donde están Esos cadáveres Yo quisiera ver La familia De esos muertos Porque hay algo Que me decía Tarek William Sapp Preocupado por esto Tarek me decía Mira Hugo Tarek tiene Ustedes saben Muchos años Luchando por los derechos Humanos Y ahí está Ahora en la asamblea Constituyente Y es uno Uno de mis grandes amigos Que la vida me ha dado Lo conocí en la cárcel Y él luchando Por nosotros Por nuestros derechos Humanos Pero Tarek me decía Mira Hugo Que raro es esto Chico Casi siempre En el mundo entero Cuando pasan estas cosas Los que primero denuncian Son los familiares De los afectados Y además se restean Siempre Pero bueno ¿Y quién va a creer Que si a mí Dios me cuide Mis cinco hijos Como pido a Dios Que le cuide los hijos A todos los venezolanos Dios me los cuide Y a todos los hijos De Venezuela Pero vamos a suponer Dios mío Perdóname por lo que voy a decir Vamos a suponer Porque voy a poner Mis hijos Como ejemplo Que a uno de mis hijos Llegar a pasarle algo Y yo Sepa Quien le hizo un daño A un hijo ¿Tú crees que yo voy a A decirle a un periodista No, no digas mi nombre Porque yo tengo miedo Que indigno padre Sería ese chico Uno da la vida Por un hijo Yo vi a mi vieja Elena Agarrarse por el pecho Con un guardia En la puerta De una cárcel Tú que estuviste preso Lino Seguro viste a tus hijos Seguro viste a tu mujer A tu madre A tus amigos Enfrentar desarmados El atropello Yo vi Amigos Señor Lastra Señor Otero El nacional Digo porque es el que ha venido sacando Especialmente el nacional Estos reportajes Señora Vanessa Amiga Vanessa Davis Compatriota Yo no puedo creer eso De que esos testigos No dicen nada Por temor No lo creo Porque caramba Serían de verdad Esos testigos indignos Ellos están obligados Además por la ley Obligados por la moral Y por la ética Si yo veo Que están violando Una niña Dios cuide a todas las niñas O que están matando a alguien Yo no puedo ser tan cobarde Primero para Claro Si no puedo hacer nada Porque aquellos están Con ametralladoras Y me da temor Bueno está bien Me escondo A lo mejor no puedo hacer nada Pero estoy obligado A denunciar eso Con nombre y apellido O dar las evidencias Para facilitar la investigación Mira pero yo tengo Miles de hombres El comandante Urdaneta Ustedes lo conocen Ese es el jefe de la DC Anoche lo volví a llamar Y hablé con él dos horas Le dije Jesús Has conseguido alguna pista Me dice Hugo Nada Y ellos han ido Y él mismo se ha ido Con oficiales retirados De los amigos de mi vida Que trabajan en inteligencia Y les pedí Vayan y husmeen Y busquen Y pregunten Por todos esos barrios Y no han conseguido Ni una pista Yo les ruego Y es un ruego A mucha gente Pero especialmente A quienes han estado Sacando esto Y especialmente Al diario El Nacional Yo les ruego Miguel Enrique Otero Por la verdad Yo sé que usted Es un hombre de verdad Su padre fue uno De los más eminentes Venezolanos De este siglo Del siglo pasado Miguel Otero Silva Su señora madre La admiro Una gran venezolana María Teresa Castillo Que inmensa Esa mujer venezolana Y sé que usted Es un hombre de la verdad Yo no Estoy seguro No quiero pensar Ni puedo pensar Lo que el diario El Nacional Va a ser Pueda ser utilizado Agarrándolo a usted Por inocente Por oscuros intereses Que quieran manchar La imagen De nuestro gobierno Y la labor De tanta gente Civiles y militares Que trabajaron ahí Sin descanso Y que siguen trabajando En honor a la verdad Yo pido ayuda A Miguel Enrique Otero El señor Lastra Y señora Vanessa Davis Yo necesito ayuda Yo necesito llegarle Como ustedes digan Cuando ustedes digan En las condiciones Que ustedes pongan A esto Por ejemplo El día 14 Antier salió Otro reportaje más De Vanessa Davis Que ya comienza Diciendo algo Que a mi me extraña mucho Señora Davis Testimonio de dos soldados Ella dice que habló Fíjense Yo voy a leer una frase Como comienza El reportaje Muy bien escrito Ella escribe muy bien Los dos reservistas Dice Uno del ejército Y uno de la guardia nacional Tartamudean Observan Observan el grabador A veces agachan los ojos Pero hablan Y lo hacen Porque el horror De lo vivido en el litoral Les quedó tatuado Y consideran Que debe ser investigado Y termina diciendo Ese párrafo Por su seguridad Para protegerlos De posteriores represalias Los nombres Se mantienen En reserva Yo pido esos nombres Públicamente Y respondo Con mi vida Hugo Chávez Frías Responde con su vida Yo Por la seguridad De estos dos Reservistas Ahora que hay algo Bien extraño Señora Davis Y a todo el país Yo le pregunté Al alto mando militar Si entre diciembre Y esta fecha Algún soldado Se ha ido de baja Porque un reservista Es un soldado Que pasa a la baja Pues me informan Que no se ha ido Ningún soldado De baja Menos de los que actuaron Allí en En el litoral Según esto Dice Este Supuesto reservista Yo quisiera saber Quien es ese reservista A ver cuando se fue de baja En que sitio Actuó Porque eso es como A veces uno consigue Muchachos por ahí Que me dicen Chávez yo estuve El 4 de febrero Y entonces yo le pregunto Quien era tu comandante Yo rapidito sé Si es medado Es mentira Mira Pero en que sitio Estuviste tu Quien era tu comandante De compañía Tu teniente No no me acuerdo No creo que no te acuerdes Quien era tu teniente Que te llevó a una rebelión militar Chico No puedo creerlo O me decían No yo era del batallón briseño Y yo le pregunto Y donde estuviste tu esa noche Hijo Que bueno No yo estuve En Acarigua Acarigua Si el batallón briseño Era el mío Yo lo tuve aquí En Caracas Y lo entregué ahí Y todos fueron a prisión Pero bueno Hay gente que dice cosas No Uno con una pregunta Yo ese soldado Ese supuesto reservista Con dos preguntas Que le haga Ya yo puedo Intuir algo Pero repito al país Y esto para que La señora Davis corrija No hay ningún soldado Del ejército Que se haya ido de baja Entre diciembre y enero Que pueda decir Que estuvo en Vargas Actuando como soldado Uniformado Y con un fusil Como ella dice aquí Que él lo dijo Y que ahora Este de reservista No hay ninguno Para comenzar por allí Así que aquí hay una mentira Y que hace sospechar De todo lo demás Porque yo pudiera pensar Señora Davis Que usted ha sido tomada Por inocente Que alguien llegó Haciéndose pasar Por un reservista Del ejército Cuando no hay Ningún reservista Del ejército Que haya estado allí Allí como soldado Por aquí hay una Una cita De este señor Este muchacho Que dice El del ejército Dice Fíjate tú El 19 o 20 de diciembre Dice El supuesto reservista Un comando de la DICIP Detuvo a un muchacho Había orden de disparar Del tipo Y los del ejército Le frustramos su intento O sea El supuesto reservista Dice que él estaba Como soldado Y se enfrentó A la DICIP Para frustrar El intento de asesinato Sobre un muchacho Ahora Me pregunto yo ¿Quién es ese soldado Que ahora hoy Está de baja? Y que no lo reportó Inmediatamente No y además Hay una orden Que yo di muy claramente Y estuve yo El 19 y 20 de diciembre Yo pernocté por esa zona Y yo salía hasta de madrugada De madrugada Salía con un pequeño grupo A patrullar Y me conseguía Con personas Que estaban por allá Gente que Vecinos que se organizaron Con armas Porque en verdad Se desató Un saqueo Y violaron Hasta una niña Violaron unas damas Se metían a saquear Armados Hubo intercambios De disparos Entre vecinos Defendiendo Eso hasta la televisión Pasó imágenes Con escopetas Porque había Había la amenaza De que se desbordara eso Y hubo que apretar la mano Pero por supuesto Apretar la mano Jamás significa Matar a nadie Inocente O desarmado Si eso ocurrió Si eso ocurrió Y me lo prueban Yo actuaré Con la mayor De las durezas Que pueda Contra cualquier funcionario Sea civil o militar Que haya cometido Ese abuso Pero lo que Repito No se puede Esto es muy extraño Que venga Que venga a decir Alguien O este reportaje Que un reservista No hay reservista Que él Frusture el intento Por aquí dice Un guardia nacional También reservista De la guardia nacional Miren Yo Los únicos Guardias nacionales Que hoy son reservistas Fue porque ordené Que los dieran de baja Los capturamos Saqueando Inmediatamente Esa noche Llamé al comandante De la guardia Todos los generales De la guardia nacional Reunión allá En el puesto de comando Y dije Hago responsable A los comandantes Directos De estas tropas Y los dieron de baja Expulsados Expulsados Y antes de esta fecha O sea que no fue ninguno De ellos Por razón de fecha Pues Entonces dice aquí El guardia nacional Reservista Según Vanessa Davis Dice que un paracaidista A las 6 pm Encontró un chamo Que tenía dos horas Escondido Detrás de una piedra Con una bolsa Valorada en 6 millones De bolívares En puro oro 6 millones de bolívares En puro oro Fíjate tú Que esa hora A las 6 de la tarde Esto es raro O sea Valorar una bolsa De oro Rápidamente Un vistazo De ojo Vicente Bolívar Y doña Concepción Palacios Y Blanco Para conocer La historia Bolivariana La historia De Venezuela También aparece aquí Tú Rangel Tú juegas Para saber Con la foto Cuando aparezca El familiar Bueno Vamos al sitio Donde está enterrado Para que sepa Donde están Los restos De su familiar Todo eso Se hizo Día y noche Miren Y anoche Me dijo El comandante Urdaneta Producto De la investigación Que se hizo Que de todos Esos cadáveres Que fueron Identificados Buena parte De ellos Manejados Con un criterio Humanista Cristiano Cristiano Se les dio Cristiana Sepultura Identificado Buena parte De ellos Con los datos Dactilares O dentales Técnicos Necesarios Para identificarlos Posteriormente Incluso De todos Esos cadáveres Que suman Más de 600 Los que fueron Ubicados Y siguen Apareciendo 630 Y siguen Apareciendo Incluso Por allá En el mar En Falcón De todos Esos cadáveres Solo dos Solo dos Fueron Producto De armas De fuego Dos cadáveres Y Se les hizo La autopsia Y está En investigación A ver Cómo murieron Esas dos personas Allí Yo recuerdo Una noche Estaba yo En mi puesto De comando Y hubo un tiroteo Y salí yo mismo A preguntar Y hablé con Lucas Por radio ¿Qué pasó? Dice Bueno Resulta que Se llevaron Armas De algunos Puestos policiales Una ametralladora Y unas Unas armas Y munición Y hay unas bandas Que están atrincheradas En el cerro Iba una patrulla De soldados Y le dispararon Y bueno Hubo un intercambio De disparos Que se sintió Desde lejos Y me informó El general Rincón No hubo heridos De parte militar Y después En la madrugada En la mañana Hubo rastros de sangre Allá en la montaña Pero no se capturó A nadie Uno no sabe Si esa persona A lo mejor murió Más adelante Y otra Dos personas Y esos datos Los tenemos registrados La autopsia de ley Y se está investigando Pero también hay que recordar Que aquí en Caracas O cualquier fin de semana Lamentablemente Bueno Hay una serie de hechos De violencia Y también hay que recordar Que los vecinos Además de eso Otra de las posibilidades De los vecinos Se organizaron En algunos sitios Allá en el litoral Y eso hay muchos testigos Bueno Porque había saqueadores Que entraban armados A habitaciones A edificios Incluso amenazando Incluso violaron Algunas mujeres Entonces Esto es lo que hay que investigar Con seriedad Yo me pongo A la orden Del diario El Nacional Y de cualquier otro medio O periodista Que diga tener Yo seguramente Entiendo que Que la periodista Vanessa Davis Debe tener los nombres De estos dos testimonios Es una obligación Incluso legal Para ella Aportar esos dos nombres Porque estamos hablando De un delito Esto es una noticia Crímenes Alino Tú que eres abogado No puede Uno no puede decir No, no Yo por ¿Cómo se llama esto? Los periodistas Tienen el Sí Pero esto es otra cosa Vale Estamos hablando Ella dice que los tiene en reserva Aquí lo dice Ella reconoce que los tiene en reserva Así que Miguel Enrique Otero Usted que es el empresario Dueño Del diario El Nacional Yo exijo A nombre de la ley Y a nombre de la verdad Además de la ley Que se me den Y Como ustedes quieran Donde ustedes quieran Voy solo y vendado Si quieren Me den los nombres Y yo quiero Yo necesito verle la cara A estos dos supuestos reservistas Habría que ver si es verdad No hay reservistas En estas condiciones Pero yo quisiera ver Quienes son las personas Que le dijeron A la periodista Vanessa Davis Que son reservistas Porque yo creo que Para no dudar de ella No, no quiero dudar de ella De su honestidad No, no dudo de ella Está reconocida Tú que eres periodista Juan, ¿verdad? Fui su profesor Una periodista Tú fuiste profesor de ella Y yo la La conozco No personalmente En una ocasión Hasta por teléfono Creo que Hablé desde la cárcel con ella Para denunciar algo Es reconocida Su empeño Por la lucha En función de los derechos humanos Pero yo pido a Vanessa Davis Que me ayude también A mí a ayudarla Y ella te conoce Y sabe que Tiene un hombre honesto Exactamente Yo no voy a Y además Yo estoy dispuesto A estos testigos Estos dos testigos Y los que ella También citó En otro reportaje Más largo Y a los que cita Lastra Allá en La Guaira Que tiene testigos De una persona Que siguió una patrulla Y vio como mataron En la playa No sé si 20 personas Etcétera Yo los protejo Con mi vida Yo me los traigo Al palacio de gobierno Y respondo Con mi vida Por la vida de ellos Pero esto no puede quedar así Esto no puede quedar así En la duda Que nadie supo Un cuento chino Un cuento que además Está recorriendo al mundo Y esto no es justo No es justo Porque entonces Se desvía la discusión Perdón presidente Yo me acuerdo Los familiares De los muertos De la peste Como esas madres Se batieron Crearon asociaciones Los campesinos Sobrevivientes Del amparo Que se vinieron Para Caracas Clandestinamente A poner la denuncia Eso se ha visto Entonces Ha pasado Un mes De esto Entonces gente Que los periodistas Los contactan No sé por qué Vía Hace denuncias Pero después se pierde Eso no se ha visto En ninguna parte del mundo Ni las dictaduras Más atroces Ahí están las madres De la Plaza de Mayo Mira que arriesgaron La vida Muchas de ellas Fueron presas El resto de los hijos Se lo desaparecieron Y se batieron Por sus familiares Amigos Este es un caso único Insólito en la historia De los derechos humanos Denunciantes Que después Se hacen los locos Con las denuncias Eso no se ha visto Entonces La oposición Sacándole provecho Hablando de masacres Hablando de Masacre a los vecinos De barrio Si no Ya hay Por supuesto La derrotada oposición Los viudos Y las viudas Del pacto De punto fijo Como Zamuro Sacándole provecho Como Zamuro Tratando de sacar provecho Y esto si es bastardo Bueno es digno de ellos El señor Claudio Fermín Y demás compañía Yo no voy a meterme con ellos Yo creo que ya Ya la historia Se metió con ellos Ya ahí está el resultado Pero ahora están tratando De resucitar De entre su muerte Moral y política Manipulando estas informaciones Entonces el diario El Nacional La periodista Vanessa Davis El señor Lastra El mismo informe de Provea Yo sigo esperando Los datos de Provea Se nombraron fiscales El fiscal de la república Está en esto Le pedimos a la defensoría De los derechos humanos Dilia Parra Están investigando Pero todavía no hay Ni una sola prueba De bueno Especulaciones O informaciones diversas Entonces yo estoy seguro Que estas personas Deben darse cuenta Que le están presentando En bandeja de plata A estos viudos y viudas Del pacto de punto fijo Elementos para que especulen Y para que en el mundo entero Se crea Bueno que nosotros Nos fuimos a masacrar La gente Que hubo otro 27 de febrero Cuando aquí en verdad Hace un mes Se inició Una operación humanitaria Como ninguna Como nunca antes Había ocurrido en Venezuela Una inmensa operación Esa es otra cosa Que yo digo Es decir Dentro de la reflexión Que uno hace Como jefe de estado Y como venezolano Y comandante en jefe De la fuerza armada Mira desde el mismo 17 de diciembre Comenzaron a llegar Norteamericanos Misiones cubanas Misiones del Brasil De México La Cruz Roja Internacional Peruanos Peruanos Fiscales Españoles Y ellos no estaban Ahí en un hotel Estaban desplegados Día y noche Por todas partes Y luego tanto Periodista internacional Que sin restricción Entró a la zona de desastre Bueno y tu no ves Que 24 horas al día Y yo lo decía Y hay que reconocerle Dentro de este balance Que estamos haciendo Miren de damnificados Que hablaron En los medios de comunicación A los medios de comunicación social Yo llegaba A veces a mi puesto Comando a medianoche Y prendía el televisor O a Miraflores De madrugada O a la casona A descansar unas horas Y prendía el televisor Antes de dormirme Y ahí estaban Día y noche Periodistas en vivo Desde todos los sitios Allá en el litoral Entrevistando gente Maratones de ayuda Y en ninguna parte En esos días En plena tragedia Alguien dijo Mire que yo vi esto Mire que cuidado Eso es extraño Yo me acuerdo Un canal de televisión Donde había la gente Hacía cola Para hablar De sus damnificados De sus seres queridos Y ni uno Habló de una violación De derechos humanos Bueno entonces Más allá de todo esto Reconozcamos el trabajo Infinito Inmenso Humanitario De tanta gente Venezolanos Extranjeros Americanos Europeos Y que continuaremos Atendiendo a nuestra gente Dándoles vida A nuestra gente Y sobre todo Defendiendo el derecho A la vida El derecho a la dignidad En los derechos humanos Fundamentales Digan lo que digan Como la canción aquella Digan lo que digan Yo te quiero Digan lo que digan Yo te quiero Digan lo que digan Queremos a los seres humanos Y yo estaba una noche de estas Con Marisabela allá Porque ella pues lee Y me trae las cosas Se preocupa bastante Yo le digo Mira Recuerda lo de Zaratustra Estaba en la montaña Y bajó al valle A meterse En el valle de los hombres Y Zaratustra Zaratustra Cuando El sabio del monte Le dijo No vayas Zaratustra No te metas al valle de los hombres Quédate en la montaña solo Es más fácil Hablar con el sol O con la roca O con la culebra Que meterse al torbellino De los hombres No tienes miedo Que te van a castigar Por incendiario Y el dijo No Déjeme Paso Yo voy Yo voy allá Y no le temo Al castigo Que me impongan Por incendiario Porque amo A los hombres Digan lo que digan Aquí estamos Por amor Al ser humano Por amor A los niños Por amor A las mujeres Al hombre venezolano Por amor A la vida Y seguiremos luchando Contra viento Y marea Contra mentiras Contra manipulaciones Contra la podredumbre Que nos rodea Heredada De estos últimos Tantos años Seguiremos luchando Encendidos De pasión Por la verdad Y no le tememos A la mentira No le tememos A la manipulación No le tememos A nada Porque Dios Anda en esta lucha Con nosotros Por la verdad Echemos el miedo A la espalda Y salvemos la patria Dijo Bolívar El miedo está A la espalda Finalmente Vamos a Despedirnos Tengo compromisos Al mediodía Con su alteza real El príncipe Felipe Me decían ayer Unas periodistas Que el príncipe Mata a presidente No, el príncipe Mata a presidente Está bien Ahí está el príncipe Bueno Empujándose Para entrevistar Al príncipe Es un muchacho Muy Vivas El príncipe De Asturias Es un hombre Muy inteligente Y sus declaraciones Están ahí Fueron Dijo que está Impactado Por la manera Como hemos manejado En un mes apenas Esta crisis Que es la más grande De las más grandes Que él ha visto En el mundo entero Así que vamos a A conversar ahora Él se va esta tarde Creo que va para Catuche Si en la tarde Va a visitar la zona De Catuche La Quebrada Yo no estoy seguro Si lo acompaña Pero estaremos A mediodía Conversando Estuvo en la mañana Por allá Por Barlovento Seguramente A ver que impresiones Trae Trae una serie De apoyo También vamos a Amorzar con Enrique Iglesias Presidente del Banco Interamericano Desarrollo Que vino Bueno con un apoyo Y a estudiar Con los equipos técnicos De Cordiplan Del Ministerio de Planificación El apoyo más sustancial Para los próximos meses Porque aquí vamos Y ya los planes Están listos Y yo anuncio Para la semana Del 2 de febrero Esa semana Entre el 29 de enero Y el 6 de febrero 7 de febrero Vamos a anunciar Una serie de medidas Muy concretas En lo económico En lo político En lo social En lo deportivo En lo cultural Dentro del proyecto De desarrollo Que venimos impulsando Y ahora vamos Al año 2000 Este año Que será un año De crecimiento Este año Despegará La economía venezolana Y por tanto Comenzaremos a bajar Las cifras de desempleo Seguiremos bajando La inflación Seguiremos incrementando Nuestras reservas Internacionales Seguiremos construyendo Viviendas Autopistas Hay una serie De planes Industrias Llamo al país Nacional A la unión A los sectores Empresariales A la iglesia Católica A la iglesia Evangélica A la fuerza Armada A las asociaciones De vecinos A los estudiantes A las juventudes A las amas De casa A los políticos Honestos Que son la inmensa Mayoría A todos A las nuevas Autoridades A la nueva Asamblea Nacional Que viene Al poder judicial Que están haciendo A todos Los llamo Gobernadores Alcaldes Funcionarios Públicos Todos Los trabajadores Los sectores Todos Del país Nacional Todos A la unión A la unión Nacional Verdadera Con amor Con desprendimiento A la reconstrucción A dejar los bajos instintos A dejar Las malas mañas Que aquí Reinaron Durante tantos años A soltarnos De las amarras Que todavía Mantienen Paralizado Algunos Vamos todos Venezuela Está allí Está a la vista Está delante De nosotros mismos Nuestra patria Estamos reconstruyendo Venezuela Estamos entrando A un año Que será El año Del despegue El año Es el primer año De la quinta república Venezolana De la república Bolivariana de Venezuela Feliz de ser venezolano Y cada día más comprometido Con todos ustedes Pero los llamo A la unión Al desprendimiento Al trabajo Al empeño A la dignidad A la altura Volemos como las águilas Y evitemos La altura De las moscas Vamos Salgamos De todo esto Y avancemos Hacia la Venezuela Bonita De la que hablaba Alí Primera El cantor Del pueblo venezolano La agenda mía Para esta semana Aquí la tenemos Bueno Hoy estaremos Trabajando a mediodía Con el rey Perdón Con el Bueno Futuro rey El príncipe Me decía Juan Carlos Ayer estuvo llamando Ahí te mando al muchacho Trátalo como un hijo Le dije No como un hermano Porque tú eres el padre Juan Carlos de Borbón Es un hombre extraordinario Alino Nos hemos conocido La última vez que nos vimos Fue en Cuba Y él está muy impactado Por la tragedia Muy impactado Por la tragedia venezolana Bueno Igual la familia real Y el gobierno español En la tarde Estaremos En consejo de ministros Evaluando una serie De disposiciones Administrativas Políticas Tenemos un nuevo Ministro de infraestructura Yo le doy las gracias A Julio Montes Quien por razones de salud Pues me puso el cargo A la orden Y está listo Como un soldado Para seguir trabajando Ahí está ahora El general De división En retiro Alberto Esqueda Torres Nuevo ministro De infraestructura Adelante Vamos con este gobierno Corrigiendo algunas cosas Ajustando el equipo Y adelante Con el proyecto De reconstrucción Del país Mañana lunes Estaremos En Recibiendo Un escritor británico Que está haciendo Una investigación Sobre este proceso Revolucionario venezolano El señor Richard Gott Está haciendo un estudio Sobre América Latina Pero está muy interesado En el proceso venezolano Un proceso inédito Que está impactando Al mundo entero Luego estaremos Esto está confirmado ¿Verdad? Vamos a firmar Un convenio Con la Corporación Andina de Fomento Quien Ahí está Nuestro amigo Enrique García Con quien hemos estado Hablando y trabajando Hace varios meses Y ellos nos van a Dar un apoyo Financiero Para algunos proyectos Ya Para enfrentar Esta tragedia Luego en la tarde Estaré conversando Con el embajador De los Estados Unidos El señor John Meisto También se quiso Por ahí Levantar una tormenta En un vaso de agua Alguna confusión Aquí no hubo Ninguna confusión Sencillamente Nosotros agradecemos El apoyo De todos los países Ayer conversé Con unos oficiales Norteamericanos Que están allá En Macuto Trabajando Hombres y mujeres Siguen los helicópteros Norteamericanos Trasladando gente Alimentos Agua Allá En el litoral Sencillamente La comisión Del puerto La Guaira vino Hoy Mañana Vienen cuatro Parlamentarios Del Congreso De los Estados Unidos Los recibiré A las cuatro De la tarde En el Palacio Quieren visitar La zona de desastres Quieren seguir ayudando Ahí lo que pasó Fue sencillamente Que se hizo Una primera evaluación Y ellos ofrecieron Unas máquinas Coordinaron con el Ministro De la Defensa Quien hizo una evaluación Inicial Bueno Quizás sobreestimando La tragedia Y se había previsto En diciembre Que hacía falta Esas máquinas Y un batallón De ingenieros Norteamericanos Pero luego Con nuestro cuerpo Ingeniero Con los voluntarios Venezolanos Las máquinas Empresarios Estamos activando Más bien Empleo En la zona Entonces Los norteamericanos Tenían listos Mil soldados Y oficiales Para traer Con sus máquinas Y en verdad No nos hace falta Eso ahorita Ya tenemos La situación Controlada Agradecemos mucho Esa ayuda La disposición De ellos Lamentamos Haberles causado Pues algunos Malentendidos Pero eso está Ya aclarado Mañana voy a hablar Con Maestro En la tarde De algunas cosas pendientes Con los Estados Unidos Las relaciones con ellos Son de lo mejor Y seguirán siendo De lo mejor Igual con todos Los países del mundo Sin excepción Cuba China Francia España Esta política exterior Nuestra es Es soberana Y de paz Y de armonía Con el mundo entero Y así como respetamos Estamos seguros Que el mundo Está respetando A Venezuela Y lo que aquí ha pasado Es una demostración De respeto Un país Que no se respetara No hubiese sido Tan apoyado Inmediatamente Príncipes Presidentes De bancos mundiales De bancos interamericanos Mensajes de presidente Delegaciones civiles Militares La defensa civil Internacional La cruz roja Internacional Bueno de todo Aquí ha venido Eso significa que Venezuela es reconocida En el mundo Y nos tienen respeto Nos tienen afecto Y nos apoyan Yo agradezco al mundo entero Esa disposición Y nosotros estamos también Listos para apoyar al mundo En todo lo que podamos A las 5 de la tarde Me reuniré con el embajador chino Hay una serie de apoyos Y de trabajos conjuntos Que estamos haciendo Y seguiremos haciendo Con China Esa nación amiga también A las 6 de la tarde Recibiré al embajador El embajador cubano Estaremos hablando Allá también en Palacio Sobre el apoyo Que nos están prestando Quieren seguir apoyando Especialmente el sector salud Ha sido invalorable El apoyo De los cubanos Por allá uno los consigue En Macuto Así como los norteamericanos Esto es hermoso Extraordinario Uno consigue los cubanos Y los norteamericanos Ahí están Y los brasileños Con los mexicanos Comiendo en la misma taza Viviendo en el mismo barro Esto es extraordinario Será un signo de la unión De la unión bolivariana Verdadera ¿A Juan? Debe ser Debe ser Yo creo que sí Sí lo es Sin duda alguna En la noche Estaremos recibiendo Algunos informes De algunos sectores militares Sobre los planes de desarrollo De la fuerza armada Que ahora tiene una nueva misión Constitucional Incorporarse de lleno Al desarrollo nacional Esa va a ser la misión Fundamental de la fuerza armada De ahora en adelante Aquí nosotros No vamos a hacer guerra Con Colombia Ni con Brasil Ni con Estados Unidos Ni con Cuba Ni con Rusia Ni con nadie La guerra es contra el hambre La miseria Y hacia allá Enfocaremos Todas las baterías El recurso humano Tecnológico Científico De la fuerza armada venezolana Fuerza armada bolivariana Bueno luego El 18 Estaremos En la mañana Con un grupo de periodistas Que hay muchas solicitudes Tenemos como 100 solicitudes No me alcanza el tiempo Tantas solicitudes De periodistas Internacionales Especialmente De entrevistas Este ¿Cómo llaman esto? Exclusivas Exclusivas A veces los convoco En grupo Pero hay muchos Que quieren Es exclusiva Bueno Tratamos de cumplir Con ellos Yo les agradezco Muchísimo Hay un gran interés En el proceso venezolano Mañana tendremos Algunos de ellos En la mañana Luego estaremos Revisando En la tarde Del martes El proyecto De telecomunicaciones El proyecto De telecomunicaciones El proyecto De la Cante B No, no No, no Eso es un error Es el proyecto De las telecomunicaciones Es decir Estamos revisando Y ajustando Los proyectos De desarrollo Yo quiero decirle Al país El año 1999 Para que tengan una idea Pues cayó El producto interno bruto Era inevitable Producto del recorte Petrolero Que fue severo 625 mil barriles diarios Tenía que caer El producto interno bruto Por razón obvia Pero a pesar De que cayó El producto En 7.1% Fíjense este detalle El sector Telecomunicaciones Creció 20% En 1999 A pesar de la crisis Ese es un sector Con un alto potencial De crecimiento Se va a acabar El monopolio De la Cante B Eso es lo que se va a acabar Este año El monopolio De la Cante B Será eso lo que quiso decir Aquí la secretaria ¿No? El monopolio De la Cante B Se acaba este año Y entonces vamos a hacer La apertura De las telecomunicaciones Para que el mercado Se potencie aún más Esto es un sector De gran potencial Especialmente Por la ubicación Geográfica de Venezuela Vean ustedes La ubicación geográfica De Venezuela Para el proyecto De telecomunicaciones Del continente Y del mundo Es ideal esta ubicación Geográfica Y además Las condiciones nuestras La seguridad De un gobierno serio La seguridad jurídica Que ahora si hay En Venezuela Y está fortaleciéndose A las 5 de la tarde Mañana Revisaremos El martes Perdón Revisaremos El plan Bolívar 2000 Ustedes saben Que ese fue Uno de los grandes planes Insignias Del año 1999 Y ahora vamos a revisarlo A redimensionarlo En función De la nueva misión De la Fuerza Armada Para relanzarlo Repito El año 2000 A las 7 de la noche Estaré recibiendo Al vicepresidente Del Banco Mundial Vienen también Y ya están Las misiones Aquí del Banco Mundial Me lo dijo Su presidente El señor Son el 24 de diciembre Por teléfono Estaba él en Europa Y hablamos Me dijo No me da miedo Si hablamos De un apoyo Por unos 500 millones De dólares a Venezuela Significa esto Que tienen Confianza plena En Venezuela En su gobierno Y en que esto Hace falta Para la reconstrucción De Venezuela Luego en la noche Estaré Haciendo trabajo De oficina Conversaré con El nuevo fiscal General de la república El doctor El Echiguerra Al mismo tiempo Presidente Del consejo moral Republicano Felicitaciones Javier Echiguerra Ese eminente Venezolano Y estoy seguro Que ese va a ser Uno de los poderes Centrales Vertebrales Para luchar Por la justicia El respeto Al ciudadano A los derechos humanos Y a la justicia Bueno luego El día miércoles Iré al interior Del país Aún no tenemos Definición Al interior del país Vamos a seguir Entregando viviendas Y voy a inspeccionar Algunas de estos sitios Donde vamos a hacer Soluciones integrales Pequeños pueblos Agroindustriales Para ubicar No solo Los damnificados De ahora No, no Toda la población Vamos a crear empleo Mucha gente Que anda por allí Viviendo en condiciones Muy malas Pues Vamos al desarrollo El plan de desarrollo Hay terrenos En Maracaibo En La Yolanda Terrenos En la isla San Carlos Allá en el estado Zulia Que hay que Inspeccionar En Punto Fijo En Paraguaná En todo eso En San Cristóbal En San Cristóbal En Trujillo Hay una zona industrial Chico Que está abandonada Y unas viviendas Que estaban abandonadas Ya empezamos a rehacerlas Y vamos a hacer Una zona industrial En Trujillo Ese es uno de los estados Es uno de los estados más pobres Bien Más grandes del mundo Lo que si estamos dispuestos Tenemos que hacer De Salud y Desarrollo Social Haciendo un gran trabajo Te felicito Gilberto A nombre de todo nuestro pueblo Por ese inmenso trabajo En la fase 2 Allá en Vargas Y en forma general Pues todo este año Que pasó Ahora vamos a ver El plan de salud 2000 Para hacer Los anuncios respectivos En los próximos días Pasaremos ahí Buena parte del día Revisando el plan de salud Y también planes De desarrollo social Junto con William Fariña El viceministro De desarrollo social Luego Estaremos atendiendo También un grupo De periodistas Que está haciendo Una investigación Sobre Venezuela El día viernes 21 Me informó Luis Miquilena Que hay un acto De homenaje A la constitución De 1811 Ese es el Acto más importante De ese día El viernes 21 La asamblea nacional Constituyente Le va a hacer un homenaje A la constitución De la primera república 1811 El día sábado Seguramente Estaremos también Recorriendo Zonas del litoral Y algunas zonas Del interior Dentro del plan De asignación De viviendas Y soluciones integrales A los damnificados Y el domingo Nos veremos De nuevo Aquí En radio Nacional De Venezuela En el programa A lo presidente En honor a la verdad A la dignidad Este año Va a ser grande Este es el primer año De la quinta república Tenemos nueva constitución Gracias a las emisoras Que están enlazadas Por todo el país El país completo Nos está oyendo Vaya mi mensaje De optimismo A todos los venezolanos A todos ustedes Compatriotas Venezuela renace Ahora Avancemos Más unidos Que antes Más unidos Que nunca Con la frente En alto Orgullosos De ser venezolanos Orgullosos De ser hijos De esta república Y de esta patria Bolivariana Orgullosos De levantarnos Ante el mundo Con nuestro coraje Con nuestra dignidad Con nuestro amor Le hemos demostrado Al mundo Lo que somos Un pueblo Heroico Un pueblo humilde Pero heroico Un pueblo Grandioso Un pueblo Bolivariano Un abrazo Para todos Y que Dios Me los acompañe Así es Vamos a dar las gracias A las 26 emisoras Que se han enlazado De manera gratuita Por supuesto Y voluntariamente Con el programa A lo presidente Circuito Unión Radio Circuito YBKM Mundial Circuito Continente Radio Aquí es 910 Radio Rumbera 101.9 Estéreo También Radio Industrial El Circuito Diamante En el Estado Bolívar Emisora Cultural Del Táchira Radio 1060 También en el Estado Táchira Y Radio Difusora Venezuela Radio Mujel y yo Para ver Cómo hacemos Para destrancar Esa burocracia Que tiene trancada Una cantidad de equipos Allá en la aduana Bien Eso hay que Aligerarlo Ayer hablamos algo de eso En el gabinete En el Consejo de Ministros Sí Ahí la corrupción Ha hecho Lo que ha querido A sus anchas Compran el tomógrafo Compran un equipo Lo dejan en los sótanos Cobraron comisión Y de repente Se pierde el tomógrafo A los dos años O venden las computadoras Y los utilizan En otra cosa Es impresionante Pero en verdad Yo estoy visitando Los hospitales La semana pasada Fuimos al hospital Oncológico Luis Razzetti Y también debo decirles Que en el oncológico Luis Razzetti Nosotros Ya está en funcionamiento Entra en funcionamiento Mañana lunes El monógrafo El tomógrafo Yo no sé por qué Aquí me colocaron Monógrafo ¿Quién sería el que Hizo esta nota? El tomógrafo No es monógrafo Aquí está Anotado monógrafo Esto debe ser Un mono que dibuja El monógrafo Bueno El tomógrafo Entra en funcionamiento Mañana En el hospital Oncológico Luis Razzetti Y quiero darle un saludo Y un agradecimiento A la empresa Siemens Ese tomógrafo Estaba José Vicente Fuera de servicio Desde hace Como 8 meses Me dijo el médico Que está allá Porque le faltaba Un repuesto Una tarjeta electrónica Bueno Se comenzó A buscar la tarjeta electrónica Decían que no la había Aquí en Venezuela No Si la había Y la donó La empresa Siemens La tarjeta Costó 7 millones De bolívares Ahora Mañana Entra En funcionamiento El tomógrafo En el oncológico Luis Razzetti Por cierto Que hay un niño Un niño Allá en el hospital De los magallanes Que lo voy a saludar Porque él me dijo Que oía Todos los domingos El programa A los presidentes Y me dijo Teresita Me dijo Salúdame por el programa Yo lo voy a saludar Lo han operado Y salió bien De la operación Frederick Álvarez Frederick a ti A tu mamá A tu familia Un gran abrazo Y pidamos a Dios Y con mucha voluntad Te vas a recuperar hijo Que Dios te bendiga Bondas del Mar En Puerto Cabello Radio Latina Estado Carabobo Radio Paraguaná Estadio Falcón Radio Carora FM 100.5 En el estado Lara Y Radio Feria 102 En Barquisimeto Radio Paraíso Estéreo 102.9 En Barinas Radio Positiva 95.7 También en Barinas Radio Vibración Y Radio Solar Ambas En el estado Sucre Y Radio Primera En Puerto Ayacucho Radio Clase En Cogedes Circuito Fe y Alegría Radio Z100.3 FM En el estado Varga Y por supuesto Todo el circuito De la radio nacional Y la 88.5 De la radio nacional En el estado Varga Nuestra emisora solidaria Queremos recordarle A nuestros amigos oyentes Que al término Del programa Lo Presidente Vamos a realizar Un pequeño foro Con los ministros De salud Trabajo Y el viceministro De desarrollo social Sobre el tema De los danificados Y toda la tragedia A un mes Después de haberse ocurrido ella Hasta aquí Están estimados A redes escuchas El programa Número 26 De A lo Presidente Radio Nacional De Venezuela Agradece a todas Las emisoras del país Que hoy nos acompañaron En esta importante Transmisión Este programa Se repetirá A las 9 de esta noche Por las antenas Popular 630M 1240M E informativa 1050M Y por 88.5FMRN Vargas En este programa Trabajamos para usted Teresita Manigla Nuestra directora Roberto Ruiz Alonso Landaeta Miguel Ángel Cariel Quien nos acompañó En los micrófonos Osvaldo Pino Y Glenda Bustamante En la dirección Ingeniería Gustavo Farías Enrique Chiquito Miguel Villegas Y Marcos Beraza Como moderadores Miguel Ángel Y quien les habla Juan Barreto Gracias compatriota Y hasta el próximo domingo Con el presidente Hugo Chávez Frías RNV La radio de la información Presentó Aló presidente El programa del presidente Hugo Chávez Frías En vivo Aló presidente Una transmisión en directo Del presidente con su pueblo Atendiendo sus llamadas Respondiendo sus preguntas Aló presidente El programa de todos los domingos Con señal libre Para todas las emisiones del país Vía satélite InterSat 806 Aló presidente Solo RNV La radio de la información Podía hacerlo La radio de la información 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 Gracias.